Hola, hola. Muy buenas. Un saludo a todos. Y bueno, le damos de nuevo la bienvenida aquí ya por segunda vez. Ya todos lo pedían. Estamos de nuevo con el profesor José Hostos. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Un gran abrazo, José. Gracias por la nueva invitación. Saludos a nuestros oyentes, a nuestros pupilos. Conocido por el estudio. Ahí, espere, ya va, que tengo un pequeño problemita de la conexión. A ver, hablé de nuevo, profesor. A ver si se oye bien. Sí, saludos, mis estimados. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, José. Un abrazo. Y bueno, espero que hoy podamos cubrir ciertas expectativas. Así es. Y bueno, hoy estamos de nuevo con Twitch. Con todos los de Twitch, que ya estuvimos la otra vez en directo. Pero además también estamos en directo desde el canal de YouTube. Así que también un saludo a todos los que están viendo desde YouTube. Y bueno, profesor, vamos a hablar un poquito sobre el tema de hoy. Hoy vamos a terminar un tema que quedó pendiente, que nos gustó bastante del último podcast, de la última charla que tuvimos, que es ¿qué jugador debes estudiar? ¿Qué jugador debes estudiar para mejorar en distintos aspectos del juego? Y yo tenía pensado, profesor, para terminar, una vez que hayamos hablado de los tres aspectos que nos faltan, responder un poco preguntas del chat. Por favor. Excelente, José. Genial. Entonces, bueno, vamos a ir haciéndolo como la última vez por temática. Y vamos a empezar, profesor, hablando del tema estrategia, un tema muy general, muy importante en ajedrez. Y sobre todo, yo creo que un tema donde es importante tener unas referencias, ¿no? Tener unos jugadores que tengan, digamos, su propia personalidad en la estrategia, que tengan un estilo único y tú tratar de aprender de esos jugadores. Así que me parece un tema importante. Y, bueno, profesor, vamos a empezar igual con ese top 5, igual que como hicimos la última vez. Y, bueno, le doy la palabra para que empiece usted. Excelente que el top 5 es un seleccionar ajedrecistas que nos enseñen estrategias. Porque, en realidad, estrategas de calidad, eximios, hay una gran cantidad. Pero, para aprender, yo escogí 5 que me parecen muy adecuados. Y, en primera instancia, uno que allá, mientras estudiaba en Rusia, en Ucrania, cada vez que preguntaba o pedía algún consejo acerca de cómo desarrollar estrategias, casi de manera unánime, me respondían, bueno, trabajé las partidas de Petrocián, Tigran Petrocián. Sí, me acuerdo. Gran estratega, y ese es el número uno para aprender. Hay unos libros interesantes. En inglés está, creo que se llama Estrategia de la Pitón. ¿Estrategia de qué? En inglés está, de la Pitón. Interesante. Cómo Petrocián, con su estilo, iba apretando al rival, lo iba ahogando. Interesante. Sé que está en inglés. Y hay un libro que se llama Petrocián, el ajedrecista indescifrable. También muy interesante. Yo creo que ese sí está en español. Muy bien. Me parece una excelente elección, profesor Petrocián. Creo que es un jugador que, bueno, la estrategia era su manera habitual de ganar. Creo que tiene muchos temas estratégicos que son marca de la casa, digamos, los sacrificios de calidad de Petrocián, las maniobras de rey de Petrocián. ¿Quién no conoce las maniobras de rey? De llevar el rey del flanco rey al flanco dama y luego romper en el flanco rey. Creo que es un jugador con mucha personalidad estratégica. O sea, realmente mucha, mucha personalidad. Y con un ajedrez muy suyo, muy único. Y me gustó mucho su primera elección. Yo, yo en mi primer puesto, coloqué un jugador que compartimos una cosa y es que compartimos el año, el día de nacimiento, el año no, el día de nacimiento, el 23 de mayo. A ver, profesor, ¿cómo va con los cumpleaños? Me imagino que con los cumpleaños no irá tan bien. ¿Conoce algún jugador que nazca el 23 de mayo? No, yo, eso sí es, ahí sí es verdad que salgo aplazado, José, por los cumpleaños. Casi se me olvida el mío. Bueno, no, como todo lo que le pregunto lo sabe, profesor. Yo dije, capaz también se sabe el cumpleaños de este jugador. Y es Anatoly Karpov. Imagínate. Anatoly Karpov. Para mí, un jugador que... ¿Año qué? ¿Año qué? ¿Año 51? Año 51. Nació. Bueno, nos separan 44 años, pero nacimos el mismo día. Y para mí es un jugador que cuando yo me estudié su libro, el libro de sus mejores partidas, pero es un libro que no es escrito por él, es un autor español. Sí, sí, bueno, creo que es Ángel Martín. Ángel Martín. Pues ese libro a mí me cambió muchísimo la comprensión estratégica. Me la mejoró muchísimo. Creo que, además, Karpov es un jugador de una época muy buena del ajedrez para estudiar y para mejorar. Porque es una época relativamente moderna, donde ya jugaban un ajedrez de un nivel increíble, muy cercano al que se juega hoy en día con los módulos y todo. Pero también tiene eso que tiene el ajedrez clásico, de que lo hace muy entendible. O sea, mucho más comprensible que el ajedrez moderno. Y mucho mejor para estudiar que el ajedrez moderno. Evidentemente, hoy en día hay grandes estrategas. Magnus Carlsen, bueno, todos los jugadores de la élite de hoy en día son grandes estrategas. Y hacen cosas, por cierto, ahora hablando de esto, profesor, acabo de pensar en un jugador y creo que voy a hacer un cambio en la lista que yo venía pensando. Creo que acabo de pensar, se me acaba de venir un nombre por ahí y creo que lo voy a meter en mi lista. Pero Karpov me parece que está en un punto del ajedrez muy bueno. O sea, en un punto donde se jugaba un ajedrez durísimo y es muy comprensible el ajedrez de Karpov. Es un ajedrez que tú lo ves, lo entiendes, te da la sensación de que es fácil, que luego no lo es, pero te da esa sensación y te puede servir para aprender mucha estrategia. Creo que puede ser un referente de ajedrez estratégico que tú digas, mira, yo voy a tratar de jugar al estilo de Karpov. Excelente, José. Ahí estamos casi de acuerdo porque yo lo puse a él en el segundo lugar en mi top 5. Sí, él es uno de mis maestros. Y bueno, qué interesante que a Karpov lo llamaban el Petrosian mejorado. Sí, es curioso. Yo creo que le hace honor a ese título porque, bueno, evidentemente es eso. Es un ajedrez más moderno, evidentemente de la época de Petrosian a la época de Karpov y Kasparov, el ajedrez dio un salto y bueno, la verdad es que sí me parece bueno estudiar primero a Petrosian o incluso los jugadores que nosotros recomendemos en esta lista, estudiarlos en orden cronológico. Puede ser interesante. Porque yo creo que al final los del pasado, evidentemente, tenían menos conocimiento, pero al mismo tiempo los rivales contra los que jugaban, pues también cometían, digamos, unos errores más humanos que yo creo que para el aprendizaje son muy, muy, muy valiosos. Y bueno, de hecho, yo, profesor, voy a hacer aquí dos menciones honoríficas que los voy a apuntar porque los quiero tocar estos dos jugadores. Voy a decir, profesor, más adelante, un jugador del siglo XVIII y voy a decir un jugador del siglo XXI. Bueno, al final de, cuando diga mi top 5, voy a polarizar bastante y voy a decir un jugador del siglo XVIII y uno del siglo XXI. Creo que el del XVIII me llega, creo que sé quién es, pero bueno, ahí vamos a ver. Yo creo que ya se imaginará, pero vamos a dejar el suspenso, vamos a dejar el suspenso. Sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Le pregunto. Eso que dice, José, de estudiar de manera cronológica de estos ajedrecitas que vamos recomendando, me parece bien porque no se descarta la posibilidad de que ejerzan influencia unos sobre otros. Por ejemplo, Carco tuvo que haber recibido influencia de Catrociano. Por ejemplo. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que lo puedes ver en todas, todas, todas las etapas del ajedrez. Bueno, ya lo decíamos en la sesión pasada, hablando de Carlsen y de Ulf Anderson. Obviamente, Carlsen es un mejor finalista que Ulf Anderson. Bueno, Carlsen es un mejor finalista que cualquiera. Eso no cabe duda. Pero de que Carlsen se estudió las partidas de Ulf Anderson y aprendió y sacó gran parte de su conocimiento de finales de allí, eso también es indudable. Es algo que se nota, se siente en su juego de finales. Así que, bueno, ya saben, los jugadores que nosotros vayamos mencionando pueden buscarlos en orden cronológico y es una muy, muy buena forma de estudiar estas listas. Bueno, profesor, yo en el segundo puesto tengo a su jugador favorito, al cubano José Raúl Capablanca. Bueno, yo creo que es un estratega avanzadísimo para su época. Estaba 50 años por delante de sus contemporáneos. Un ajedrez absolutamente limpio, armónico. Era un director de orquesta capa blanca. O sea, sus partidas eran música. Y yo creo que se merece este segundo puesto. Bueno, José, seguimos allí enlazados. Yo lo tengo allí de tercero. Detrás de Petrocián Carpo tengo a Capablanca. Le estoy quitando todos los jugadores, profesor. Bueno, José, estamos allí casi conectados en cuanto a elección. Bueno, yo creo que eso refuerza que los tienen que estudiar. Yo creo que eso es lo refuerzo. Sí, sí, cómo no. Sí, de Capablanca quisiera señalar que en cuanto a estrategia, uno de los elementos interesantes, profundos, que hay que tratar de captar y aprender de Capablanca es algo que el campeón del mundo, Emanuel Lásker, señaló. Capablanca, el juego de Capablanca, la esencia de su juego, sobre todo en el medio juego, es que de una u otra manera lograba que las piezas del adversario perdieran contacto con los puntos estratégicos importantes de la posición. Eso es algo que Capablanca lo tenía a un nivel artístico, si se quiere, y por supuesto difícil de captar. Hay que prestarle mucha atención a sus partidas para captar esa idea que Lásker señaló y que dijo que era el punto fuerte de Capablanca. Capablanca es considerado un gran finalista, pero es que ya en el medio juego él lograba preparar los finales favorables. Ya después lo que hacía era rematar con elegancia, como tú dices, José, con mucha armonía. Sí, yo cuando pienso en Capablanca me vienen a la cabeza muchas partidas modelos, pero de tantos temas estratégicos, por ejemplo, Capablanca era probablemente uno de los mejores jugadores de la historia en la simplificación también. Era un jugador que entendió muy bien cuáles piezas cambiar y cuándo cambiarlas. Entonces eso es algo que si ustedes sienten que tienen problemas, que no saben cuándo cambiar, que no saben por qué cambiar, estudiar las partidas de Capablanca los puede ayudar muchísimo. En temas de estructura de peones, por ejemplo, está la famosa partida de Capablanca, perdón, Lásker contra Capablanca, donde Capablanca hace el ataque de minorías, que son estrategias que a día de hoy todavía siguen siendo estrategias que se utilizan en prácticamente todas las partidas. La famosa partida de Winter contra Capablanca, donde Capablanca le deja al alfil fuera de juego y luego le ataca en el otro sector del tablero, donde no está el alfil. Esa partida es otra partida que para esa idea estratégica es absolutamente perfecta. Entonces yo creo que Capablanca tiene muchas partidas que son partidas que a día de hoy siguen siendo referencias y creo que es un jugador que es muy bueno y toca muy bien ciertos puntos, ciertos puntos que son problemáticos en la mayoría de los jugadores, como es el de la simplificación. Por ejemplo, la simplificación es algo que cuando las personas están empezando en el ajedrez les cuesta mucho, ¿no? Y lo que tienen la tendencia a hacer, y yo no los culpo porque es algo difícil, es que dicen alfil que vale 3, caballo que vale 3, cambio. Eso les da como una sensación de confort, de tranquilidad, que saben que están haciendo una jugada que no están perdiendo material, pero realmente el ajedrez es mucho más complejo, tenemos que entender muchos otros factores que influyen en la posición y el cambio de piezas es una de esas cosas que cambia tanto una partida que un cambio, profesor, puede cambiar la partida por completo y bueno, yo creo que en Capablanca tienen al maestro de maestros en los cambios. Sí, yo podría añadir tres más que servirían de modelo para estos de estudiar esa tan importante operación estratégica como son los cambios. Nombraría a Rubinstein, a Fischer y a Carter, esos cuatro. Capablanca, Rubinstein, Fischer, Carter. Para estudiar, profundizar en esto de los cambios me parece maravilloso y sobre todo en un aspecto de los cambios que es bastante complejo, mi querido José, que es lo que yo llamo un cambio paradójico. Una pieza súper activa, la cambio activa del adversario, pero es el cambio correcto. Eso es algo que hay que aprender y bueno, venimos trabajando al respecto, José, porque me parece que ahí está una de las claves de la maestría ajedrecística. Cambias el mapa de la partida totalmente. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, profesor. Yo creo que es uno de los puntos que cuando tú ves que un jugador ya lo maneja bien, pues ya tú dices que ese jugador se está acercando a la maestría. O sea, realmente cuando sabe bien qué cambios hacer, cuándo hacerlos. Y yo diría que es un aspecto del ajedrez que la gente podrá pensar, bueno, debe ser relativamente simple, pero tiene un margen de mejora enorme. Incluso yo me doy cuenta que yo jugando, profesor, contra maestros fides, maestros internacionales, y seguramente les pasará a grandes maestros de más nivel cuando jueguen contra mí. O sea, yo les veo errores en cuanto a los cambios, pero errores ya más sutiles de que yo veo en esta posición me está cambiando un par de torres y no me debería cambiar un par de torres. O en esta posición me está... se está buscando quedar con un caballo y debería tratar de quedarse más bien con el alfil. Incluso hay maestros fides y maestros internacionales que ya son jugadores de un nivel muy elevado. Y lo que digo, seguramente cuando algún gran maestro de 2.700 o de 2.800 vea partidas de jugadores de menos rating, también podrá notar allí algunos fallos en el tema de cambio de piezas. A mí me parece un tema súper complicado a pesar de que la gente cuando la gente empieza la gente cree que es cambio el caballo que vale 3 por el alfil que vale 3 y ya está. Luego empiezas a mejorar un poco te das cuenta de que hay piezas buenas y piezas malas pero luego cuando profundizas más hay muchos factores. La estructura de peones influye, la situación de los reyes, los tándem de piezas, por ejemplo, torre y alfil mejor que torre y caballo, dama y caballo mejor que dama y alfil. Hay muchos factores que influyen la ventaja de espacio. Entonces, es un tema que realmente hay que darle mucho estudio. Sí, José. De hecho, tener en cuenta esta idea que en los cambios lo importante o las piezas importantes son las que se quedan en el tablero, las que se van ya no juegan ningún papel. Importante es cuando uno va a cambiar, no pensar en las que están allí en el proceso de cambio sino las que van a quedar en la posición. Allí donde está una de las, diría yo, directrices importantes en esto de tomar decisiones de cambiar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, cuando habla de ese concepto es imposible no pensar en la partida de Fischer contra Petrosian a caballo por D7, que cambia un caballo muy bueno por un alfil aparentemente malo pero claro, es que lo que queda en el tablero son debilidades para las negras y que se las puede aprovechar muy bien Fischer. Entonces, eso es importante. Yo aquí me gustaría que se quedaran con esa frase los que están viendo que dijo el profesor lo importante no es lo que se va sino lo que se queda en el tablero. Sí, de hecho, José, casualmente ese es uno de los ejemplos de esa partida de Fischer Petrosian Petrosian ese es uno de los ejemplos que yo estoy utilizando en esto de los cambios paradójicos que me parece un tema muy interesante muy importante. Sí, sin duda es un tema fundamental y bueno, les digo a todos los que están viendo que al final cuando terminemos esta primera parte de la charla vamos a responder preguntas así que bueno de momento guárdense por ahí las preguntas que veo que ya hay varias pero de momento para hacerlo un poco más fluido vamos a seguir y al final respondemos todas las preguntas que quieran bueno profesor entonces vamos con mi tercero mi tercero es ya lo hemos mencionado también y yo creo que este jugador si yo tuviese que escoger a uno solo espero que mi tercero no sea su cuarto profesor lo más seguro si tuviésemos que escoger a un solo jugador para estudiar este sería el jugador que yo daría no fue campeón del mundo y ya por la cara que tiene el profesor creo que va a ser el mismo que colocó el de cuarto y es Akiva Rubinstein indudablemente José indudablemente así que bueno de nuevo estoy estoy robándole los jugadores profesor pero no lo estoy haciendo ok la próxima letra también es tener las notas por ahí bien guardadas que no se vea van a creer van a creer que los hackeé el profesor y le investigué la lista de jugadores bueno aquí va Rubinstein que se puede decir que no hayamos dicho este es un jugador absolutamente implacable perfecto un ajedrez perfecto Lásker fue campeón por 27 años aquí va Rubinstein no fue campeón yo siempre diré que para mí aquí va Rubinstein es mejor jugador que Lásker un ajedrez más puro un ajedrez más bonito a mi profesor me dicen tienes que jugar un match por un millón de dólares ¿a quién de los dos escoges? yo digo tráiganme a Lásker a mí a Rubinstein ni me lo acerquen que me parece un jugador más letal con el respeto a Lásker que también es un grandísimo jugador y también lo hemos puesto en los tops lo que pasa es que para mí Rubinstein es el jugador que más cercano estaba a capa blanca incluso se podría decir en cuanto a la la claridad la comprensión del ajedrez tanto de finales como de estrategia sí, es correcto José de hecho se considera a Rubinstein como el ajedrecista que ha llevado o ha plasmado en el tablero los planes más largos prácticamente toda la partida tanto así que se le conoce como el escultor del ajedrez cada parte de su partida cada movimiento era un elemento esencial del engranaje de la partida no había una maravilla pues la forma en que Rubinstein engranaba toda su jugada un plan casi único claro el plan compuesto de las operaciones estratégicas que conocemos los cambios adecuados los cambios de estructura de peones las maniobras reagrupaciones de piezas el evitar el contrajuego del adversario en otras palabras la parte de las operaciones profilácticas todo eso Rubinstein es todo un modelo digno de estudiar y hay un libro que se llama Rubinstein Jugada Jugada por ahí está en español que vale la pena trabajarlo y hay un inglés que se llama obras maestras 100 obras maestras de Rubinstein de Hans Moch K-M-O-C-H Moch un poco difícil de pronunciar ese libro es fantástico en español no lo conozco lo tengo en ruso pero sé que está en inglés y vale la pena estudiar 100 obras maestras de Rubinstein muy bien entonces ese libro se lo tienen que apuntar y la verdad es que Rubinstein un jugador que yo cada partida que veo de Rubinstein me parece perfecta para los que damos clase de ajedrez es una maravilla que Rubinstein haya existido porque tú quieres dar una clase búscate una partida de Rubinstein y vas a dar una muy buena clase de ajedrez porque de verdad que es un jugador instructivo un jugador con un ajedrez simple pero potente un ajedrez simple pero potente el ajedrez de Rubinstein no tenía tantas jugadas raras no era por ejemplo y de nuevo con el debido respeto a este gran jugador no era por ejemplo Nimzovic claro Nimzovic jugaba un gran ajedrez pero Nimzovic tenía una manera de jugar quizás un poco menos menos clara no era por ejemplo Reti otro buen jugador pero que también jugaba raro incluso jugadores más grandes como por ejemplo Alequín es un jugador muy bueno para aprender pero tenía un ajedrez más difícil de entender entonces el ajedrez de Rubinstein es un ajedrez que se entiende muy bien eso es lo que tiene un ajedrez claro simple y efectivo entonces ese es el ajedrez que tienen que aprender al al empezar y ya luego se pueden ir estudiando jugadores más complicados se pueden ir estudiando otro tipo de jugadores pero realmente cuando se habla de estrategia los que estamos poniendo en esta lista sobre todo en orden cronológico yo creo que es una una secuencia de estudio perfecta es correcto José y lo bueno de Rubinstein es que desde la apertura pasando por el medio juego y después el final se aprende totalmente porque era muy completo en toda la fase lamento que la primera guerra mundial lo afectó psicológicamente y después de la guerra ya no fue el mismo siguió bueno en la élite hacía torneos excelentes pero también había resultados allí inesperados negativos ya psicológicamente quedó mal pues salió mal de la guerra tal vez pasó hambre bueno tantos problemas típicos de bueno en este caso de la primera guerra mundial bueno vamos a hablar ahora de bueno espero no robarle ahora el quinto profesor le he ido robando todos los cuentos bueno mi cuarto lugar creo que no se lo voy a robar porque creo que es un poco más rebuscado es otro jugador de principios del siglo XX otro jugador que no fue campeón del mundo y es el grandísimo Karl Schlechter no se lo robé interesante no, no me lo robaste pero yo lo tengo en otro top pero tiene toda la razón aquí en estrategia Schlechter también se puede aprender mucho yo por ejemplo tengo una partida profesor que siempre que yo voy a empezar con un alumno y yo quiero por ejemplo ver cómo es la comprensión del alumno y quiero estudiar su comprensión en todos los aspectos profesor en estructuras creación de debilidades aprovechamiento de casillas débiles aprovechamiento de peones débiles rupturas cambios de piezas yo quiero estudiar su comprensión estratégica en todo sentido yo les muestro la partida Schlechter contra John en 1905 una partida que tiene más o menos no sé cuántas jugadas pero se llega a un final o sea serán más o menos entre 50 y 60 jugadas 50 o 60 jugadas donde se ve profesor todos los temas estratégicos que una persona debe conocer y además ejecutados a la perfección que esa partida profesor es una auténtica obra de arte y bueno por cierto agradecer a Diego Andrés y a JC que por ahí Diego nos donó 10 pesos mexicanos y JC nos donó 10 dólares y JC pregunta buenas tardes maestro qué diferencia de hora entre España y Estados Unidos es para saber si me sirve el horario para poder entrar en su academia la verdad JC es que no no lo sé pero eso lo puedes lo puedes buscar en Google y también te digo una cosa en la academia aunque no puedas estar en las clases en vivo todo se queda grabado todo se sube a la web y además se sube editado de manera tal que puedas ver una clase en videos más cortos no tengas que ver de repente el video de una hora seguido sino que lo puedas ver en videitos más cortos de 15-20 minutos y además la academia no solamente tiene las clases en vivo sino que tenemos muchas otras cosas ahí está el profesor haciendo los planes de entrenamiento constantemente de los alumnos que eso es algo que yo se lo dejé al profesor porque sé que lo puede hacer mejor que yo y yo dije esto para el profesor es algo donde yo bueno yo mismo mis planes de entrenamiento siempre me los ha hecho el profesor así que ahí está el profesor haciéndole los planes de entrenamiento a los alumnos también tenemos los análisis de partidas también tenemos el foro tenemos el grupo de Whatsapp donde puedes preguntar lo que quieras cuando quieras es mucho más que las clases en vivo así que yo les recomiendo con que el horario de repente no les cuadre tanto le echen un vistazo y consideren consideren apuntarse porque yo creo que incluso aunque no puedas estar en las clases en vivo sigue siendo una una muy muy buena decisión y una muy buena plataforma para mejorar una familia para mejorar lo esperamos con los brazos abiertos si tienes la posibilidad eso es eso es bueno muchísimas gracias por por el apoyo ahí vale dicen que se me escucha un poco bajo a ver no sé por qué el micro a veces se me se me desconfigura un segundito y ya lo ya lo arreglo sí gracias por avisar creo que ahora ahora estará bien no es usted profesor soy yo creo que ahora está bien muchas gracias por avisar ok a ver creo que ahora está bien genial muy bien vamos a vamos entonces a continuar no sé por qué el volumen del micro se me baja se me baja solo espérenme un segundito que está pasando algo muy raro un segundito pequeños problemas técnicos ¿dónde está? espero que no se me baje vamos a dejarlo ahí vale bueno ahí te escucho bien o sea subió el ton perfecto muy bien vamos entonces a seguir a ver profesor ahora que no le robé vamos por una vez que no le robé el jugador ¿a quién tiene de quinto? sí me lo robaste no me lo robaste acá pero un cuadrito lo tengo por ahí en otro ton este yo escogí a uno de los máximos pupilos diría yo de Rubinstein y de Capablanca que fue Mijair Bobbini el patriarca del ajedrez un gran un superestratega y de hecho recuerdo una frase si mal no recuerdo creo que Geller Geller decía cuando uno juega con Bobbini es enfrentarse a una estrategia superestrategia bien planteada que hay que tratar de romper en otra palabra la fama de Bobbini en cuanto a esto de plantear partidas estratégicas completas también digno digno círculo de Rubinstein sobre todo es muy importante por ejemplo el manejo de las garitas los puestos avanzados eso lo aprendió muy bien Bobbini de Rubinstein otra cosa que me llama la atención y que se puede aprender debidamente con las partidas de Bobbini es esa capacidad o ese arte para consolidar las posiciones lanzas una primera oleada de presión o ataque sobre el campo contrario logras algo y empiezas a reagrupar fuerzas como que regresas y después viene una segunda avalancha eso es algo que Bobbini cuando uno estudia con detalle sus partidas se nota pues que tenía ese arte de la consolidación bien desarrollado y se puede aprender y eso sería un avance inmenso también en el camino hacia la maestría mi querido José sí Bobbini a mí me parece una una muy muy buena elección concuerdo totalmente y yo coloqué en el quinto lugar a Wilhelm Steinitz creo que un jugador que bueno él creó bases estratégicas importantes principios del ajedrez importantísimos el primer campeón del mundo y a mí personalmente un jugador que la verdad me gusta mucho su evolución porque fue un jugador que empezó empezó siendo un romántico total que tiraba tiraba todo para dar mate y fue un jugador que como hacían en esa época él solito se dio cuenta de que el ajedrez no era solo no era solo atacar no era solo buscar dar mate en 15 jugadas sino que habían debilidades habían debilidades y esas debilidades era lo que nosotros teníamos que aprovechar que básicamente Steinitz para mí fue el jugador que descubrió aunque Morphy más o menos se ve que lo manejaba pero claro Steinitz lo teorizó un poco más pero descubrió que para para tu atacar necesitas tener una razón para atacar o sea por ejemplo para mí para mí esto era algo que y de nuevo yo no quiero restarle mérito a ninguno de estos jugadores porque cualquier jugador que estemos mencionando aquí luego de más de 100 años es un gran jugador pero por ejemplo para mí eso es algo que Andersen no lo manejaba tan bien porque Andersen iba siempre a matar ¿no? Andersen era un jugador y claro tácticamente romántico romántico era un jugador totalmente romántico Morphy era bastante romántico pero se veía que tenía más comprensión y Steinitz evolucionó y dijo ya va la cosa no es no es tan así y y hasta hace un tiempo profesor yo pensaba que Steinitz era el primer gran estratega pero mi opinión cambió hace un par de días y profesor hemos dicho le falta ¿falta decir el quinto suyo o ya lo dijimos? ya lo dijimos ¿no? el quinto suyo sí bueno ahí vamos nombrando ¿no? de todas maneras si nombra seis está bien porque tengo otro allí interesante que se puede aprender mucho de él pero sí creo creo saber a quién te refieres del siglo XVIII a quién tienes y aquí profesor yo creo que yo tengo que reconocer uno tiene que reconocer cuando se equivoca yo tengo que reconocer que pequé pequé de ignorante yo dije este es un jugador que yo nunca había estudiado pero yo decía a ver en el siglo XVIII no puede ser que alguien jugase bien posicionalmente yo decía es que estamos hablando hace más de 200 años atrás estamos hablando hace más de 200 años atrás pero profesor hace un par de días yo estaba en un sitio y mi padre me dijo estudiate las partidas mírate las partidas de este jugador y yo le dije ya va papá que es de hace más de 200 años que no puede ser profesor y cuando vi las partidas de este jugador me quedé sorprendido de hecho para mí este jugador entra en una lista de los mejores jugadores de la historia automáticamente indigable el peón es el alma del ajedrez ese jugador un absoluto genio y es total Andre Danikan Philidor Philidor indudablemente el juego con los peones la importancia de los peones en una partida de ajedrez la estructura me parece y hay unas partidas de él simplemente parecen partidas jugadas del siglo XX es impresionante cómo se adelantó a su tiempo no 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 Philidor para mí Philidor del siglo XIX se lo saltó profesor lo que usted acaba de decir sí 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 eso es correcto es que no había nadie en el siglo XIX que jugara tan bien posicional como Philidor ni el mismo Morphy es que profesor yo cuando de verdad que hacía tiempo con un jugador no me emocionaba profesor pero cuando vi esas partidas de Philidor yo dije pero cómo es posible cómo es posible jugaba con profilaxis la estructura de peón profesor no había una no tomaba una mala decisión con respecto a la estructura no tomaba una mala decisión el alma el ajedrez el alma el ajedrez los peones eran sagrados sagrados yo me imagino que lo que le faltó fue ponerse guantes cada vez que iba a mover a mover peones porque es muy delicado esto de mover peones y es la verdad grande el aporte de Philidor vale la pena estudiarlo no vale la pena estudiarlo profesor pero de hecho yo y como le digo yo tengo que reconocer que fue ignorancia pura mía porque uno tiene que también reconocer no voy a decir no voy a decir ahora que yo siempre apreciaba el ajedrez de Philidor obviamente sabía que era un gran ajedrecista muy avanzado para su época ahora eso siempre lo sabía evidentemente y una persona brillante además fuera del ajedrez pero lo que yo no sabía profesor era que fuese realmente tan avanzado porque es lo que estoy diciendo Philidor el siglo XIX se lo saltó o sea Philidor es un jugador del siglo XX y me parece sí sí me parece que hay jugadores de inicios del siglo XX que eran de los mejores del mundo y eran peores que Philidor estratégicamente estratégicamente hablando por ejemplo yo veo a Philidor y de nuevo no quiero desmeritar a nadie pero es por hacer una comparación con un jugador de más de 200 años o no de más de 200 años no de casi 200 años más como Frank Marshall que era por ejemplo de los mejores jugadores del mundo bueno Philidor le podría haber dado clases a Marshall de cómo jugar posicionalmente el ajedrez de cómo poner la estructura y una cosa Philidor era muy bueno con los peones pero con las piezas era muy bueno también o sea era un jugador que ponía sus piezas muy bien mucha armonía y Philidor ganaba profesor Philidor ganaba sin atacar o sea no ganaba como Andersen sacrificando y haciendo cosas brillantes entonces es un jugador que si a mí alguien me pregunta mira me estudio a Andersen o me estudio a Philidor yo te digo si quieres aprender ajedrez estudiate jugadores como Philidor o sea estudiate jugadores que ganan partidas realistas porque el problema cuando estudiamos mucho jugadores como Andersen o como tal es que ellos jugaban partidas que son una en cada cien partidas quizás o sea una en cada cien en el caso de ellos y quizás en el caso en el caso nuestro ni en toda nuestra vida entonces son jugadores que juegan partidas que son poco realistas y yo creo que jugadores como Philidor que más bien no tenían partidas tan de sacrificios pero eran jugadores precisos consistentes son los que realmente vale la pena estudiar si se quiere subir de nivel si si lo importante de Philidor es que también es de hecho si él en el ajedrez no hubiese aportado en el área musical hubiese quedado para la historia él es uno de los creadores de la ópera francesa aparece en todos los diccionarios de grandes músicos aparece Philidor entonces esa armonía de la música la traslada a la enseñanza los tratados que lo que él escribió como enseñó ajedrez por ejemplo los finales el estudio del final de torre alfil contra torre impresionante si entonces ese curso profesor en la academia para la próxima ahora estamos terminando unos cursos en la academia pero apenas termine estos cursos profesor para sobre todo para los que están nuevos en el ajedrez vamos a tener un curso de las partidas de Philidor porque de verdad que vale la pena estudiarlo maravilloso yo sé que en Rusia se publicó un excelente libro la vida y la y la y la aporte pues la obra ajedrezística de Philidor lo voy a revisar para hacer una selección y bueno y vamos trabajando este inmenso jugador prácticamente único faro del siglo 18 1700 y tanto se adelantó demasiado a su época si no 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 yo de verdad no cuando vi las partidas profesor no lo podía comprender o sea no yo decía no puede ser porque hay jugadores que a día de hoy son jugadores que estudian tienen una facilidad para estudiar academias libros pero es que no llegan profesor ni cerca la manera que tenía Philidor de de jugar en una época donde primero que no tenía competencia en el sentido que también cuando tienes competencia la competencia te tira para arriba ¿no? podríamos hablar de que eso ha pasado siempre en la historia del ajedrez y por eso el ajedrez también ha ido ha ido evolucionando pero Philidor no tenía rivales y aún así conseguía ganar unas partidas que para mí son obras maestras y tener un ajedrez que era yo profesor estuve viendo unas 10 partidas de Philidor y a mí me pasa mucho con jugadores muy del pasado que los errores que cometen posicionales me saltan bastante a la vista porque son patrones que yo ya tengo estudiados y yo vi profesor unas 10 partidas de Philidor que las vi más o menos rápido pero no hubo ni una jugada que así a la vista me descuadrase no hubo ni una jugada todo me parecía perfecto armónico buena coordinación buenas estructuras de verdad que un jugador extraordinario y para mí se suma la lista la lista donde yo pongo a Morphy a Fischer a Kasparov y a Carlsen para mí se sienta en la mesa Philidor se sienta en esa mesa de hecho él es el que inicia el ajedrez moderno él está en la raíz del ajedrez moderno ya me imagino a Stein estudiando no solamente a Morphy estudiando a Philidor o sea que a Philidor entonces bueno me parece una buena raíz de donde surge donde va creciendo el árbol del ajedrez moderno José bueno muy agradecido con tu padre por ese consejo sí de verdad que menos mal es un campo de trabajo interesante yo me siento yo me siento avergonzado de no haberlo bueno porque es normal cuando tú estudias al final a jugadores que eran buenos jugadores muy buenos y con mucho mérito pero que posicionalmente no jugaban tan bien y son jugadores más avanzados que Philidor no te imaginas que Philidor va a jugar tan bien o sea obviamente yo sabía que era un superdotado que en su época era un jugador que estaba por encima de la media pero es que como le digo se saltó un siglo entero es que estaba por encima de la media de su época y de la media de 150 años después por mucho sí es correcto también era muy bueno jugando partidas a ciegas excelente varias exhibiciones históricas de Philidor jugando a ciegas bueno total José que para mí Philidor en cuanto a mover peones es uno de los maestros más grandes de la historia quien quiera aprender a mover peones oportunamente ahí tiene un modelo en Philidor sí me gusta porque al final estamos sacando no solamente estamos hablando de estrategias sino que estamos hablando de cosas muy específicas o sea por ejemplo tenemos a Capablanca en los cambios de piezas hemos hablado de Petrosian en los sacrificios de calidad en las maniobras de Rey en la profilaxis estamos hablando ahora de Philidor en los movimientos de peones o sea al final también cada jugador debe conocerse y debe saber cuál es el aspecto donde de repente tiene menos ideas y pues por ahí también puede escoger jugadores para estudiar y bueno profesor yo quise hacer una quise hacer un rango amplio y quise poner el jugador más antiguo que se me ocurrió que fuese bueno en estrategia y el obviamente los jugadores modernos hay muchos que son buenos pero quise colocar al que me parece más claro de entender al jugador moderno de la élite que además me parece más simple de entender ya no es tan moderno creo que cada vez van quedando menos menos de este estilo de jugadores en la élite creo que todavía jugadores de 2600 2500 quedan muchos con estas características pero yo creo que usted puede saber de quién estoy hablando ahora mismo no está en la élite tiene más o menos 2670 profesor a ver si el otro día estuvimos hablando de él tal vez Vladimir Kramnik no sé no es Vladimir Kramnik es Michael Adams ah bueno ya eso ya imagínate debió llegarme a la mente porque de hecho te lo comenté en otra ocasión es armonía armonía que facilidad para facilidad para colocar las piezas donde deben ir que es digno estudio y es una adereza si se quiere entendible partidas de Michael Adams que parece que se puede se puede las podemos jugar pues es impresionante la facilidad de juego pues no es nada complejo nada secreto todo bien transparente en la partida de Michael Adams si si entonces yo de hecho un jugador inglés preferido yo prefiero a Michael Adams que a Nigel Short yo también no no sin duda yo sin ningún tipo de duda bueno Nigel Short tiene un ajedrez muy bueno también tiene su famosa partida de ir a dar mate con el con el rey rey h4 rey h5 contra Tim si una alequín es esa partida pero Michael Adams también es mi jugador inglés favorito y uno de mis jugadores modernos favoritos uno de mis jugadores modernos un jugador clásico en la época moderna no pareciera que pusieras a capa blanca a jugar contra los jugadores contra los jugadores actuales Michael Adams llegó a ser número 3 del mundo y yo creo que es un jugador que no solamente merece la pena estudiar sus partidas anteriores sino que les aseguro que ahora que tiene 52 años sigue mereciendo la pena estudiar a Michael Adams y va a seguir mereciendo la pena obviamente ahora es un jugador un poco más flojo de lo que era antes pero bueno un poco más flojo que tiene 2670 profesor o sea sigue siendo un jugador que va a seguir siendo digno de estudio ahora acaba de ganar el mundial de mayores de 50 acaba de ser campeón mundial de mayores de 50 y yo estoy seguro que esas partidas tienen que ser parecido partidas buenas e instructivas entonces yo quise hacer esa mención y analítica me parece muy bien agrego lo siguiente cada vez que yo trabajo partidas de Michael Adams yo no sé por qué José pero me llega a la mente asocio las partidas de Basile es Mirlo también un juego estratégico muy transparente sencillo las partidas de Mirlo se entienden no hay nada rebuscado y se parece mucho al estilo de Michael Adams o mejor dicho el estilo de Michael Adams tiene mucha conexión con el estilo de Basile Mirlo habría que averiguar si recibió la influencia yo pienso que sí de ese juego lleno de armonía de otro grande de la historia que hemos mencionado poco pero que él entra también en la parte estratégica en la parte final que me lo veo así de mirar sí y bueno para mí así soltando algunas otras menciones honoríficas Fischer tiene que entrar para mí en todas las listas Fischer entra en todas yo creo que Spassky era bueno pero era un jugador más de iniciativa Spassky era un jugador más de atacar aunque también era bueno estratégicamente hablando Lasker era muy buena estratega lo que pasa es que lo hemos puesto ahí con Rubinstein y Cabablanca compartiendo época y bueno lo paso un poco mal porque bueno los otros dos son de los mejores de la historia y bueno yo creo que profesor que hemos mencionado por supuesto que no a todos porque siempre van a faltar jugadores pero yo creo que la mayoría bueno José hay rapidito agregando acá algunos bueno está Lasker y también tenía a Spassky Spassky el que quiera profundizar en el medio juego el mejor modelo que tiene es Spassky para mí uno de los ajedrecistas en el medio juego más completos en todos los sentidos en la parte plan en la parte táctica o sea la parte estratégica la parte táctica la verdad que ese body Spassky hay que estudiar y más esa fase de la partida que es la menos estudiada la que menos se conoce que es la fase del medio juego creo que Spassky maravilloso también tenía Lasker acá en la lista Lasker una adrecita interesante Isaac Boleslasky de la época soviética tremendo estratega y por supuesto Tarras muy bueno si la verdad que Tarras rival rival de Lasker rival de Stenics y lo bueno es que él fue un pedagogo él tiene libros que enseñan muy bien hay uno que se llama estrategia y hay uno que creo que está en español que se llama 300 partidas son 300 partidas de él y bueno ahí se aprende por eso lo tenía por aquí muy buena elección no sé qué está pasando que el micro se me baja a mí el sonido tengo que estar subiéndolo manualmente cada rato ya está subiendo el todo otra vez pero es raro porque se baja solo profesor se me desconfigura y yo estoy viendo que mientras voy hablando se me va bajando 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 y no sé muy raro pero bueno ya luego lo veré voy a estar hoy pendiente vale vamos a vamos a seguir entonces vamos a pasar ahora profesor a otro tema si le parece vamos a pasar al tema del ataque ataque ¿no? ok por acá estamos ajá bueno José yo pedí una lista también interesante y para aprender en cuanto a ataque tengo aquí por supuesto por lo que en primer lugar a Morphy de los clásicos cronológicamente o de ataque sobre todo posiciones abiertas creo que insuperable el juego de Morphy en posiciones abiertas todos los todos los grandes atacantes que le gustan posiciones abiertas tienen que aprender de Morphy porque allí no después de Morphy no se ha avanzado más al respecto lo que él no él dejó el legado en ese sentido en posiciones abiertas es insuperable estoy plenamente de acuerdo creo que Morphy lo que es las posiciones abiertas ya las entendía a la perfección lo mismo lo mismo que se entiende a día de hoy de las posiciones abiertas y yo en el primer puesto profesor este estoy seguro que se lo voy a robar pero bueno Morphy Morphy también usted me lo robó porque yo lo tengo en la lista yo tengo yo tengo de primero a Kasparov bueno indudablemente está en mi lista también está en mi lista estamos coincidiendo uno de los grandes atacantes sí para mí Kasparov es un jugador que cuando tenía la iniciativa para mí es el mejor o sea porque yo he visto muchos grandes jugadores con la iniciativa pero Kasparov era muy bueno manteniendo esa iniciativa incluso en posiciones muy complejas posiciones donde no se entiende lo que está pasando pero Kasparov seguía haciendo jugadas de iniciativa seguía seguía y Kasparov tiene una regla muy interesante que que creo que se la dijo también se le enseñó a Magnus y es que porque bueno Kasparov le dio le dio clases a Magnus y es que si tú logras en una posición hacer 10 jugadas de iniciativa seguidas deberías ganar la partida si logras hacer 10 jugadas de iniciativa seguidas y me parece un tema interesante profesor para que aquí también compartamos un poco diferentes conceptos que es que es para cada uno la iniciativa entonces yo si quiere le comento un poco para mí lo que es para mí la iniciativa es básicamente quizás coincidimos en el término pero para mí yo defino la iniciativa como una jugada que mejora tu posición creando una amenaza para mí eso es iniciativa no sé si usted tiene ese mismo término o tiene uno distinto indudablemente lo considero la iniciativa es imponer mi voluntad al adversario el adversario tiene que reaccionar ante lo que yo estoy haciendo y no puede o le cuesta se le hace difícil desarrollar sus propios planes sus propias ideas eso es fundamentalmente lo que es iniciativa ahora la iniciativa se lo ve y se mantiene como lo acabas de señalar como amenaza tu concepto está bien pero también la iniciativa se puede lograr y mantener con una estrategia sólida con un juego de armonía que le resta oportunidad a la tercera son dos maneras pues si se quiere de luchar y mantener la iniciativa una como un punto a la fuerza y la otra como más metódica pero una estrategia sana eso es iniciativa garantizada sí por eso le pregunté porque sé que iba a tener también unas ideas interesantes y bueno al final al final yo creo que los dos conceptos tienen cosas en común al final cuando yo digo una amenaza es precisamente eso para no dejar que el rival haga lo que lo que quiera y es verdad que también hay iniciativa en posiciones tranquilas y yo creo que esa iniciativa muchas veces también se logra mediante la profilaxis mediante no darle al rival contrajuego que es la profilaxis es una operación estratégica que no debe faltar junto a los cambios cambios de estructura de peores cambios de figuras y las regrupaciones pues buscando mejores colocaciones para las piezas perfecto bueno profesor importante vamos a ver a quien tiene por ahí de segundo bueno indudablemente en segundo lugar Acarparo me sigue robando acá en Duval de hecho hay una frase y yo siempre la repito y no tengo la no lo puedo verificar o demostrar a nivel de texto pero yo lo escuché mucho de mis entrenadores allí en Ucrania que siempre repetía mucho una frase de Casparo supuestamente de Casparo que él decía Casparo decía que él prefiere una posición inferior pero que tenga punto de ruptura a una posición igualada sin punto de ruptura en otras palabras un luchador inmenso buscando la iniciativa buscando el ataque pero para eso necesitaba según esa frase entre otras cosas punto de ruptura sí importante sí no sin duda y bueno profesor perdone que lo perdone que lo no se perrumpa le iba a decir que también el segundo puesto yo tengo a Morphy al que puso usted primero así que aquí aquí nos robamos aquí nos robamos mutuamente yo le quité el segundo pero yo también tengo a Morphy que iba a decir casi como un enroque y sigo ahí un enroque y sigo ahí de Casparo hay un libro que yo recomiendo escrito por él mismo que es Gary Casparo sobre Gary Casparo ese libro hay que estudiarlo ahí está pues la esencia de hay muchos libros sobre Casparo y muchos libros de Casparo pero ese especialmente lo recomiendo para el que quiera compenetrarse debidamente con el legado de Gary Casparo a ver a quien tenemos por ahí en el tercer puesto profesor en el tercer puesto tengo a a un jugador que en la academia se ha mencionado se ha trabajado no es tan conocido de hecho llegó a maestro internacional un tártaro llamado bueno el apellido bastante complicado Nesmerdinov no sé si Nesmerdino no sé como de hecho yo que manejo el ruso me cuesta pronunciarlo Nesmerdinov Rashid Rashid bueno ese es uno de los atacantes más impresionantes de la historia y antes de que se me olvide José hay dos partidas de él una contra Pol Mugayeki que eso para mí es la esencia del ataque la jugó con negra Rashid para no pronunciar el apellido voy a decir Rashid Rashid la jugó con negras contra Pol Mugayeki en el campeonato de ya déjame el campeonato ruso de 1958 y un año antes de tal ser campeón del mundo en el año 59 Rashid llegaba a una partida tal también que vale la pena estudiar respetaban a Rashid tremendamente porque un gran combinador bueno de hecho Vinny decía que nadie veía mejor las combinaciones que Rashid de Mertinov lo decía Bobini o sea que el respeto a la capacidad táctica y la capacidad de ataque la agresividad de de Mertinov impresionante impresionante y una pregunta profesor porque cree que no llegó a gran maestro José circunstancia no cada quien yo pienso que cada egresista se plantea unas metas otra cosa que Rashid tenía única él es el único en la historia del ajedrez que llegó a ser maestro en ajedrez y maestro en damas damas el juego de las damas él ganó el título de maestro del deporte soviético en damas antes que lo de que lograra el título en ajedrez impresionante entonces claro eso por más que se vea le restó energía para concentrarla en el ajedrez pienso yo interesante eso es algo maravilloso o sea que era un jugador de mucha creatividad porque en las damas también se dan unas combinaciones impresionantes hay apertura también como el ajedrez pero otro tipo de de actividad pues impresionante no conocía eso yo bueno el otro día me puse en un directo tratar de jugar damas yo yo diciendo profesor bueno yo soy bueno en ajedrez debo debo jugar bien damas y y me cayeron a palos profesor y estaba jugando contra personas que quizás tenían 900.000 de rating online claro es otro juego al final no si no y y hay otro hay dos tipos de damas la dama rusa que usa en el tablero de ajedrez 8x8 y están lo que llaman las damas internacionales 10x10 tablero de 10x10 se dan unas combinaciones y una 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 unas operaciones estratégicas impresionantes también bueno y Rashid era un super maestro ahí también si miren no no conocía eso por supuesto si conozco sus partidas de ataque y son tremendas yo en el tercer lugar ya lo mencioné esa que me faltó José disculpa José esa partida que le gana a Mijail es del año 59 la espartaqueada espartaqueada de Rusia de la Unión Soviética en 1959 veanla que interesante y la del campeonato ruso del 58 que le gana a a a a a a es más si la memoria no me falla hay un torre F4 José que eso es es una bomba tómica ahí en el tablero de ajedrez recuerdo la recuerdo la recuerdo la posición y si si que hay un torre F4 y y yo tengo de tercero profesor ya lo ya lo mencionó a Mijail tal bueno creo que un jugador de ataque tremendo un jugador que para también entrenar el cálculo mira una forma de entrenar el cálculo puede ser ponerte a ver partidas de Mijail tal y tratar de de ir adivinando las jugadas una intuición tremenda si una toma de decisiones diferente muy interesante y yo sobre todo tal es un jugador que se lo se lo recomiendo mucho que estudien los alumnos cuando yo los veo que tienen miedo profesor que tienen miedo a perder que tienen miedo a sacrificar que tienen miedo a lanzarse porque tal ese si no conocía el miedo no conocía el miedo y es un jugador que yo yo siempre que tengo alumnos que yo veo que mi alumno tiene miedo a sacrificar tiene miedo a atacar tiene miedo a perder porque al final el miedo a sacrificar es miedo a perder porque al final lo que puede sacar lo que puede pasar por el sacrificio es que pierdas entonces cuando tienes miedo a perder yo creo que estudiarte las partidas de tal eso es un un remedio muy muy bueno para el miedo a perder creo que es una gran referencia en ese sentido así que todos los que tengan allí miedo a perder ya saben a buscarse un libro de partidas de tal a ponerse a a estudiar a las partidas de este grandísimo genio que además se lo van a pasar muy bien y se van a divertir mucho porque no solo era un gran jugador no solo era un gran atacante sino que las partidas de tal son increíbles son divertidas son bonitas y tienen ideas muy únicas no tal era un jugador con muchísima personalidad así que muy querido si muy querido yo también lo tengo pero José me sigue robando bueno mi hija y tal genio el mago de Riga muy querido en el ambiente adresístico sus partidas son simplemente bueno adoradas impresionante la vistosidad de sus partidas y a tal no solamente hay que estudiarlo para desarrollar el arte la técnica y la combinación con variantes forzadas para mi tal es uno de los más grandes y para bueno sí sí está allí entre los maestros de maestros en cuanto a los sacrificios intuitivos sacrificios posicionales sacrificios que implican conducir el resto de la partida con desventaja material pero con compensación posicional yo pienso que mi hija y tal es casi insuperable el que quiere estudiar sacrificios de largo alcance que no implican necesariamente variantes forzadas tiene que estudiar la partida de mi hija y tal hay un libro José se llama magia en el tablero que se lo recomiendo magia en el tablero y hay un otro libro que yo lo estudié con bastante cuidado detalle me gustó muchísimo que fue el libro que él publicó luego de ganar el campeonato mundial a Bobini el de 1960 se llama práctica viajadera magistral está en español está en nuestro idioma y es un libro donde se aprende mucho de mi hija y tal genial a ver profesor a quien más tiene por supuesto escribir y rapidito he escribido otro libro por supuesto el nombre está claro y conciso al ataque lo escribió en colaboración que también está en español y que vale la pena estudiar para compenetrarse con el mago de Riga si estoy estoy totalmente de acuerdo bueno ahí tienen varias recomendaciones de libros para que vayan tomando nota a ver profesor a quien más tiene por allí bueno aquí no podía faltar otro de los grandes atacantes de la historia el campeón del mundo Alexander Alekine un demasiado temible como atacante y la verdad que hay que estudiar hay que estudiarlo aparte de eso Alekine tiene libros publicados muy instructivos hay uno que yo amo amo demasiado que es la compartida de Alekine atención que es un la herencia generisística se lo escribió Alexander Cotto y del propio Alekine mejores partidas tiene una selección de partidas creo que desde el principio del siglo hasta los años 30 que se yo total que maravillosa las explicaciones del propio Alekine y ese libro de Alexander Cotto la herencia heresística de Alekine eso es una biblia eso es impresionante todo lo que avanza apertura finales medio juego todas las facetas del juego tan el espectro pues de tan amplio de del legado de Alekine pero ahí se ve claramente sobre todo se descoya pues esto del ataque la capacidad de ataque de de Alexander Alekine un jugador que a mí me encanta un jugador completísimo o sea fue un jugador que posicionalmente también mejoró mucho por por Capablanca por Rubinstein un jugador que además tenía cosas dinámicas y de ataque que sus sus bueno los jugadores que vinieron después de él como tal como Kasparov se ve que lo lo estudiaron y muy completo de verdad Alekine fue para mí uno de los grandes teóricos de aperturas también tenía preparaciones de aperturas muy buenas muy impresionantes para mí sí un jugador muy moderno para su época muy adelantado para su época y y bueno yo en el cuarto puesto profesor quise poner bueno José disculpa que te interrumpa quería agregar algo ahí de Alekine pregúntale a Casparo quién es su maestro quién fue su maestro el maestro de Casparo fue Alekine ese es el ajedrecita que más profundizó Casparo y a y a Alekine le pasó lo mismo que a Casparo con Carro él era un táctico fundamental ataque que trabajar la parte estratégica posicional para poder derrotar a Capablanca o intentar derrotar a Capablanca en el match de 1927 y a Casparo le tocó también trabajar desarrollar la parte posicional estratégica para poder vencer a Carro sí y dos historias muy similares sí Alekine de hecho lo hizo lo hizo muy bien y es curioso ahora que lo menciona tienen esos matches Capablanca Alekine y Casparov Carpov tienen mucha similitud porque Capablanca y Carpov son jugadores muy parecidos así como Casparov y Alekine también son jugadores dinámicos jugadores posicionales contra jugadores dinámicos y en ambas en ambas ocasiones acabaron triunfando los jugadores dinámicos y ahora parece que vino Carlsen para reivindicar un poco a los jugadores posicionales a Carpov y a Capablanca obviamente al final siempre está la duda de cuál es el mejor estilo para jugar al ajedrez y yo creo que no hay no hay un estilo que sea el mejor lo mejor es universal ser capaz de adaptarte a la posición a tu rival a la situación y yo creo que es un poco lo que es Carlsen porque tiene más tendencia a un estilo posicional pero es un jugador que también se adapta increíblemente bien mucho mejor de lo que lo hizo Casparov porque sabemos que Casparov yo no voy a no voy a atrever a decirme el disparate de que Casparov era malo en finales porque no era pero sabemos que Casparov en finales no era Karpov no era tan bueno como Karpov no era quizás tan bueno como Kramnik quizás era un poquitito peor un poquitito peor era extraordinario igual pero parece que Carlsen al final lo que tiene es que ha acabado perfeccionando todos los estilos y bueno de hecho Carlsen lo dijo en una entrevista que le hicieron cuando le preguntaron cuál era su estilo él dijo que él no tenía ningún estilo porque tener un estilo implicaba tener debilidades básicamente dijo mira yo soy implacable yo yo no tengo ningún fallo entonces sí sí un estilo universal sí de hecho eso que dice de Casparov en el final es que Casparov tendía a jugar los finales como una continuación de medio pueblo agresivo es que buscaba tácticas sí sí es que Casparov no paraba con el principio de parsimonia el principio de parsimonia no lo aplicaba a Casparov tan fácilmente no con tanta facilidad como un Carpo como un Anderson por ejemplo y ahora como un Carlsen sí sí Casparov era como que la iniciativa era algo que lo sentía tanto Casparov tenía demasiadas ganas de reventar a su rival y yo creo que por algo le dicen el ogro ¿no? el ogro de Bakú sí yo tengo yo tengo un amigo aquí que él vio a Casparov jugar en torneos de Linares aquí en España y él dice que cuando Casparov se sentaba en la mesa profesor solamente de cómo se quitaba la chaqueta y se sentaba ya se sentía cómo iba a reventar a su rival o sea ya se sentía cómo lo iba a destruir en su personalidad intimidaba sí 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 pero fallaba un poco en eso fallaba un poco en que quizás tenía esa sangre tenía la sangre muy caliente y en las posiciones más tranquilas yo creo que han habido mejores exponentes como Magnus como Carpo pero claro claro indudablemente obviamente no estoy diciendo pero también jugaba a un maravilloso nivel al final lo único que sí sí bueno era su campo cuando hablamos cuando hablamos de alguien que es de los tres mejores de la historia indiscutiblemente es bueno en todo lógicamente es bueno en todo sí claro solo que si nos pusiéramos a comparar con otros que también son los mejores pues quizás los finales es donde más podría sacársele algún que otro fallo ¿no? pero en cuanto a medio juego iniciativa cálculo aperturas un jugador perfecto absolutamente todo completo completo totalmente y bueno ahora profesor en mi cuarto lugar yo coloqué a una jugadora la única jugadora de la lista para mí y me parece que una jugadora que no llegó más lejos porque precisamente era muy tenía para mí un estilo muy de ataque o sea era atacar era como Kasparov creo que Kasparov era más completo incluso pero bueno creo que ya todos saben de quién estoy hablando estoy hablando de Judith Polgar una jugadora de ataque increíble absolutamente increíble Judith Polgar profesor no tenía otra para mí no tenía otra manera de jugar iniciativa ataque sí iniciativa un tanque un tanque allí imparables y sobre todo cualquier falla en la apertura la transición a medio juego ella no no te iba a perdonar por más mínima que fuese la falla una jugadora que de verdad por ejemplo jugando la siciliana con blancas a mí no se me ocurre a ver se me ocurren otros jugadores iguales pero no se me ocurre nadie mejor tampoco que ella se me ocurre en otros jugadores que han estado a ese mismo nivel al máximo nivel un ataque inglés imparable de verdad que daba daba gusto ver las partidas de ataque de Judith Polgar y yo creo que para mí en esta lista de ataque es una merecedora estar aquí así como Adams lo coloqué como un jugador moderno en la lista estratégica una jugadora relativamente moderna que yo podría colocar aquí es Judith Polgar porque así como Adams es un jugador que siempre buscaba ganar de manera tranquila más bien posicional Judith Polgar es lo contrario ya que jugaba siciliana un peón rey muy agresivo era una jugadora que era las piezas un huracán en el tablero un huracán si si demasiada potencia yo la agregué acá la tengo acá en mi top 10 la tengo ella a Frank Marshall y a Chigori buenas buenas menciones Frank Marshall es lo mismo es un jugador que quizás posicionalmente fallaba más pero era tan duro atacando que realmente cuando pillaba la iniciativa le podía ganar una partida a cualquier jugador de esa época le podía ganar a Capablanca a Lequín a cualquiera y también un jugador de muy buen cálculo quizás en el punto posicional fue que más más falló más flaqueó pero como jugador de ataque yo creo que es muy buena muy buena referencia hay un libro de él creo que se llama medio siglo en ajedrez 50 años en ajedrez que vale la pena de Marshall vale vale no lo no lo conozco bueno profesor yo también tengo usted tiene un conocimiento de libros que de verdad allí me me parece impresionante o sea yo aprendo muchísimo cuando lo escucho hablar de todos los libros que conoce y por allí había puesto uno por el chat el Donostos es una enciclopedia de ajedrez muchas gracias bueno esto para ponerlo al servicio de todos mis estimados acá la idea es que progresemos que progrese en ajedrez esa es la máxima satisfacción eso es por eso dedicado a la enseñanza José más que a la competencia yo decidí retirarme la competencia para transmitir lo que logré aprender allá en Europa Oriental y la verdad que todos los días con ganas de compartir conocimiento sí eso es algo que se nota se nota mucho cuando alguien lo hace lo hace con compasión con amor se nota mucho cuando las personas lo hacen por otras por otros motivos y también se nota cuando lo hacen porque porque realmente tienen un amor por el juego y eso es algo para mí que importa mucho y se nota bueno profesor yo tengo también en el quinto puesto por aquí tengo a Boris Spassky muy buen jugador de ataque otro jugador que cuando tenía la iniciativa era letal me encanta como juega la siciliana con blancas también lo pongo entre los mejores jugadores de siciliana con blancas de la historia sí en general un jugador que para mí era bueno posicionalmente también era bueno en todo pero su punto donde para mí destacaba más es con la iniciativa sí totalmente y como señales José estudiar el medio juego las partidas de Spassky son los modelos que yo propongo me parece que el manejo del medio juego Spassky simplemente un genio un genio y ya también jugaba bien los finales apertura pero en el medio juego Spassky la verdad todo un maestro para aprender de él allí y sobre todo en la fase que menos se ha estudiado sigo insistiendo la fase menos estudiada del ajedrez es la fase de medio juego así como esto también aprovecho José esto de las transiciones apertura medio juego medio juego final apertura final ese es un campo de la ajedrez que amerita todavía mucho trabajo está poco desarrollado desde mi punto de vista he estado revisando fuentes rusas de Europa oriental pues y la verdad y por supuesto las fuentes occidentales veo que ese ese campo de la ajedrez está por espera por un desarrollo le digo que voy a hacer aquí un pequeño espacio publicitario pero le digo profesor que por ejemplo en la academia tenemos mucho mucho trabajo en ese sentido en casi todos los cursos de la apertura que tenemos tenemos cuestiones de los finales más típicos que se pueden dar en la apertura de hecho Peralta el gran maestro argentino que por cierto aprovecho para felicitarlo que acaba de quedar por quinto año consecutivo campeón argentino una barbaridad felicitaciones a Peralta o sea cinco años seguidos campeón argentino sabemos que Argentina es un país muy muy competitivo y bueno tenemos por ahí un curso de Fernando que él trabaja eso creo que el curso se llama de la apertura al final y precisamente toca transición medio juego transición medio juego final sí sí eso medio juego final apertura medio juego apertura final hay muchas cosas que hay que estudiar yo siempre profesor cuando estudio una apertura lo primero que trato de enseñar es vamos a llegar a esta estructura y luego en esta estructura cuáles piezas nos conviene tener y cuáles no entonces hablo de diferentes situaciones el medio juego con todas las piezas le favorece al blanco un final con piezas pesadas le favorece al negro un final con piezas menores le favorece al blanco trato de ir digamos deshilachando todas las diferentes configuraciones de piezas que se pueden dar en la estructura y es algo de lo que yo trato de trabajar bastante con mis alumnos y hacer bastante bastante énfasis en eso porque eso profesor eso te da una ventaja competitiva impresionante cuando estás jugando contra alguien y tú sabes cuál pieza tienes que cambiar qué final te conviene pregúntale a Bobby Fischer José pregúntale a Bobby Fischer el método de Fischer las transiciones se entraba en un medio juego el adversario usaba mucho tiempo para poder encontrar la jugada y ya Fischer conocía esa posición ya había pasado por allí ya las había valorado eso era demasiada ventaja por eso ese campo de las transiciones vale la pena profundizar al máximo y va a evitar que ocurra algo que que es normal es mucho adrecista termina la apertura y después no hayan que hacer y ahora qué hago no sé qué hacer eso se puede resolver desarrollando este campo pues estudiando en este campo sistematizando conocimientos sí yo creo que es algo fundamental y y por ejemplo ahí tenemos el curso de la ortodoxa que estamos haciendo torneos temáticos los sábados también para que todos sepan son torneos abiertos para todos o sea no solamente los alumnos de la academia pueden participar puede participar cualquiera y qué tratamos de hacer en esos torneos pues posiciones que se dieron en el curso de la ortodoxa y son posiciones donde se trató de eso de deshilachar toda la estrategia pues ponerlas y practicarlas jugarla 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 que para mí esa ya es la otra clave una vez que tú estudias una posición la deshilacha sabes cuáles piezas te conviene cambiar qué te conviene mantener cuál ruptura quieres hacer cuándo la quieres hacer qué quiere hacer el rival cuando sabes todo eso pues ponerte y jugarlo 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 y entonces para mí es cuando ya alcanzas un nivel alto en una determinada apertura o en una determinada posición no es cuando te estudias la teoría que estudiarse la teoría eso para mí sí es importante en algunas líneas hay algunas variantes específicas que te tienes que saber pero el 95% de una apertura es entenderla entender cómo desarrollas por qué desarrollas así a qué estructuras puedes llegar cómo tienes que jugar esas estructuras eso es el 95% y el otro 5% es memorizar correcto eso es correcto por eso insisto en que hay que conocer las estructuras centrales básicas los tipos de centro básico ese es un comienzo importante para jugar apertura a buen nivel por lo menos comenzar la partida y atención y la transición a un medio juego también te va a servir de guía porque cada tipo de centro tiene unos planes específicos y aunque tú o menos dicho aunque te hayan sacado de la teoría o no conozca la apertura eso eso de conocer los planes del tipo de centro que está presente en el tablero te puede servir de hilo conductor eso era lo que eso era lo que iba a decir pero exactamente yo creo que las personas tienen que conocer sus estructuras de las posiciones que ellos estudien de las aperturas que estudien y que jueguen vamos a bueno ahí está diciendo Artem que la memoria es algo importante bueno ya hablaremos ya hablaremos de eso sí sí no indudablemente indudable indudable que la memoria es un elemento fundamental y que la ajedrez inclusive la ayuda a desarrollar aprovecho José porque estamos preparando un podcast donde se va a trabajar precisamente el tema memoria y ajedrez ya en su momento les informaré de acuerdo aunque yo tengo una opinión profesor sobre el tema de la memoria yo sí creo que es importante pero yo creo que está un poquitito sobrevalorada no digo que mucho pero está un poquitito o sea a mí me parece que es importante ahora me parece que es muy importante que si no tienes buena memoria no puedes llegar a ser un jugador de la élite no eso no es cierto además ocurre algo que puede llegar a ser jugador de la élite sí sí yo creo que sin duda además ocurre algo curioso es muy fácil recordar algo cuando lo entiendes es muy fácil recordarlo cuando lo entiendes entonces miren yo tengo una teoría y es que cuando tú tienes un nivel muy bajo tú te puedes pasar a 10 horas estudiando aperturas y quizás esas 10 horas las vas a utilizar en un 1% de tus partidas porque al final te van a sacar no vale la pena y te puedes pasar 10 horas para estudiarte una sola línea porque te cuesta más memorizar porque entiendes menos o sea de repente en las 10 horas por una cuestión de comprensión te memorizas lo que alguien que entiende el ajedrez se lo memoriza en una hora el que entiende cuando ve la jugada va a entender la lógica de la jugada claro yo hago esto porque si me hace esto tengo esta va a entender la lógica de la jugada y la va a recordar mucho más fácil entonces yo creo que el orden que uno tiene que seguir el orden lógico es primero tratar de entender tus aperturas mejorar tu nivel de ajedrez entender los principios básicos de la apertura entender los tipos de centro y luego cuando ya tengas un cierto nivel es donde empezar a memorizar empieza a coger un poco más de importancia un poco más de relevancia ¿por qué? porque lo que antes te memorizarías en 10 horas te lo vas a memorizar en una hora porque lo vas a entender mucho mejor y además de memorizarlo en una hora lo vas a utilizar en muchas más partidas porque también tus rivales van a hacer cosas más lógicas entonces la apertura y la memoria son dos puntos que yo creo que en niveles donde las personas están iniciando están muy sobrevalorados muy muy sobrevalorados gracias José por tus palabras eso me da a mí también información y pautas para lo que se está trabajando sobre memoria y ajedrez muy importante hay una tesis de Tigran Petrosian con la que él se graduó él fue él es filósofo fue filósofo aparte de ser campeón del mundo él se graduó en la universidad de filosofía y él escribió una obra que la estoy tratando de ubicar en su original en ruso que se llama aspectos del uso de la lógica en el ajedrez en otra palabra él ahí según tengo entendido habla de que la memoria ayudada de la lógica eso es un arma impresionante para una edrecista más o menos lo que tú estás señalando si la memoria es importante o si la memoria está acompañada de pensamiento lógico atención y eso implica comprensión de las posiciones bueno ya allí aunque no tengas buena memoria pero ya tienes para jugar con bastante profundidad y con bastantes posibilidades de éxito José sí sí yo estoy eso me parece algo tan importante por ejemplo ahora mismo en el ajedrez hay mucha gente nueva entrando y creo que se le está dando mucha importancia a memorizar aperturas también hay por ejemplo plataformas está por ejemplo la famosa plataforma Chesa que para mí sinceramente el enfoque es totalmente erróneo el enfoque es totalmente erróneo es más es un enfoque de repetición etcétera y te pone como a repetir jugada por jugada todo a ver lo más probable es que si tú necesitas utilizar eso para memorizar bien la apertura no sea tan importante para ti memorizar bien la apertura todavía no sé no sé si tiene sentido lo que quiero decir o sea probablemente si tú necesitas ese tipo de herramientas no 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 tengas que estar todavía trabajando con ese tipo de de teoría o con ese tipo de de cursos y y para mí para mí realmente es no me no me gusta mucho el el enfoque y si eso lo que está basado netamente en memoria no me parece me parece mecánico de hecho se le pierde el gusto a la esencia del ajedrez que es un arte que es algo creativo que es algo no mecánico que implica inspiración bueno eso se pierde con ese tipo de trabajo tan tan mecanizado y de hecho lo que dice José dice que esa bola está enfocada a jugadores con nivel muy alto los principiantes no deberían usarlo ya te digo yo que no te voy a explicar lo que pasa te voy a explicar un poco lo que me pasa a mí con esa plataforma y de hecho el otro día lo estaba hablando con un gran maestro que no puedo no voy a mencionar aquí porque decía pero es que un jugador de nivel alto ese sistema no lo necesita no lo necesita yo prefiero estudiarme mi apertura simplemente viéndola moviéndola y como mucho yo mismo montarme lo que llamo yo una teoría interactiva que simplemente puedo repasar la línea pero una sola vez un jugador de nivel alto no necesita ese tipo de de herramienta porque entiende la apertura realmente me parece lento me parece para mí porque es lo que les digo yo una apertura cuando la estudio yo voy entendiendo todo voy poniéndome palabras en todo y por eso a mí es algo que me pasa mucho yo por ejemplo no considero que tenga yo una memoria prodigiosa ni excelente considero que tenga una memoria normal podría ser media alta pero normal una memoria normal pero claro profesor me pasa que me acuerdo de cosas de hace 10 años pero ¿por qué me acuerdo? porque cuando las estudié las entendí las aprendiste bien las aprendí bien claro las aprendí bien entonces como dice el dicho José lección bien aprendida jamás se olvida exactamente sí es muy importante muy importante por cierto mira José y eso de memorizar líneas un segundito profesor perdona es para agradecer a EnjoyWithWizard que donó 5 dólares y dice que se se inscribió en la academia y que ya nos envió un mensaje por whatsapp su nombre es Orlando bueno Orlando bienvenido a la academia por ahí te estaremos esperando y muchas gracias también por los por los 5 dólares ok muchas gracias y ya le estaré preparando su plan de entrenamiento personalizado eso es Orlando ahí en la academia tienes que irte a donde dice entrenamiento personalizado te pides un plan y ya el profesor Osto se pondrá ahí contigo a trabajar entonces ¿de qué estamos hablando profesor? bienvenido bienvenido bueno José esto de que en la apertura esto de estudiar de memoria líneas de apertura ¿dónde queda entonces la posibilidad de jugadas nuevas innovaciones novedades de apertura? todo se mecaniza hay que hacer lo que ya está establecido y dónde está la improvisación dónde está la inspiración hay días en que se siente uno con más fuerza que otros días al jugar la partida con capacidad de crear más cosas ¿dónde queda eso? claro sí yo estoy estoy totalmente de acuerdo y y sí la verdad es que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con cómo con cómo estudiemos las aperturas muchísimo cuidado porque yo creo que lo que pasa es que las personas pierden muchísimas horas intentando allí memorizar y luego no les sirve de casi nada se frustran entonces cuando ustedes vayan entendiendo una apertura cuando vayan entendiendo el ajedrez cada vez memorizarse les va a ser más fácil esto es algo que yo lo he experimentado en mi evolución y estoy seguro que el profesor Hostos también a mí antes me gustaba intentar memorizar aperturas y me costaba una barbaridad y ahora lo que le digo puede ser algo que me estudié hace 10 años y de repente yo estoy estudiando una posición de la Grunfeld que no la he jugado nunca en mi vida y yo digo no sé por qué pero yo sé que la variante teórica es esta y de repente me sé 18 jugadas de una posición que nunca la he ni estudiado en mi repertorio ni nada pero es porque te vas como acordando dices claro aquí la jugada era esta y luego con negras las negras tienen que hacer esta porque lo vas como vas haciendo deducción y eso se combina un poco con un poco de memoria por supuesto y yo creo que está muy 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 sobrevalorado todo este tema eso es correcto de hecho yo recomiendo a aquellas personas que dicen que tienen mala memoria por el momento porque la ajedrez la práctica de la ajedrez va a ayudar a desarrollar la memoria pero si en este momento en un momento dado pues tienen problemas de memoria y va a estudiar apertura yo le recomiendo que estudies sistemas de apertura que son como esquemas por ejemplo el ataque indio de rey que tiene sus planes tiene según como respondan las negras tiene un plan A un plan B ese tipo de de sistema es bueno y te va enseñando a comprender el ajedrez y ya luego capaz de que ni necesitas tanta memoria sistemas de apertura que son como esquemas que se plantean y ya y que tienen una secuencia más o menos estándar eso me parece que es un buen comienzo para el que tiene problemas de memoria o está preocupado por su memoria estoy muy de acuerdo sistema Londres está muy de moda el sistema call el ataque el ataque torre el ataque indio de rey incluso la inglesa se puede a veces jugar dependiendo de como juegue el negro la inglesa puede llegar a ser esquemática sí ese tipo de aperturas eso es una buena estrategia aunque yo les voy a dar un consejo también me parece un excelente consejo lo que dice el profesor pero mi consejo es que jueguen sistemas pensándolos o sea que no jueguen el sistema Londres no jueguen el sistema Londres unga unga como le digo yo porque es que hacen D4 alfil F4 caballo F3 E3 H3 alfil H2 sin pensar sin ver lo que está haciendo el rival no 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 hay que ver los planes hay que estar pendiente de los planes de los sistemas hay que estar pendiente de que está siendo privada las posibles configuraciones configuraciones de piezas más o menos eso es lo que hay que ir trabajando por supuesto eso no se logra de una vez eso hay que trabajarlo pero me parece que es más productivo eso que memorizar 18 jugadas de una apertura por ejemplo en la española que se llega hasta la jugada en las sicilianas hasta la jugada 30 eso no me parece a mi productivo con negras es un poco más difícil el tema de los esquemas es un poquito más difícil sobre todo cuando el blanco hace peón rey para mí allí a veces hay que estudiar un poco es una de las con blanca podemos jugar esquemático 100% contra peón dama generalmente podemos jugar por ejemplo la ortodoxa es muy esquemática en general la ortodoxa contra peón dama me parece muy buena en ese sentido pero cuando el blanco no juega peón rey esa es un poco la situación donde más me cuesta encontrar esquemas entonces es importante eso gente si van a ser jugadores de sistemas no sean no sean jugadores de sistemas honga honga que lo que hacen es cerrar los ojos y mover y mover tienen que entender el porqué de las jugadas más o menos tener una especie de guía en cuanto a plan en cuanto a lo que se va a hacer jugar automático precisamente esto es esto que estamos hablando tú y yo José es precisamente luchar contra la automatización jugar automático la parte racional queda en un segundo plano y eso no me parece el ajedrez para pensar el ajedrez para analizar para tratar de resolver los problemas que van planteando las diferentes posiciones ese es el ajedrez en realidad sí estoy de acuerdo por ahí por ejemplo por el chat dicen Karokan se me ocurre como lo más cerca esquemático versus E4 yo no estoy de acuerdo por ejemplo la Karokan por cierto creo que antes de responder eso creo que ya profesor hemos alargado bastante y podemos pasar un poco a lo de hablar con el chat responder preguntas del chat sí sí nos quedan nos quedan pendientes los jugadores de defensa profesor pero los podemos dejar para otra perfecto miren allí por ejemplo dice vamos a conversar una que me parece interesante profesor para jugar esquemática con negras la Filidor ok ok a mí la Filidor me parece que puede llegar a ser muy esquemática me parece una buena buena elección y vamos a leer algunas algunas preguntas voy a echar un poquito para atrás porque habían algunas preguntas interesantes uno preguntó pregúntele al maestro que si sabe lo que Fischer opinaba sobre tal un respeto muy grande el aprecio era grande dos grandes rivales en su momento las dos grandes estrellas en el firmamento heresítico años 60 lamentablemente la salud no le permitió mantenerse allí pues al tope hubo irregularidades pero el respeto hacia Mijael está inmenso inmenso porque aparte de eso fue uno de los edrecistas que más derrotó a Fischer pero la verdad de hecho cuando tal se enfermó no recuerdo que torneo es que es de Curazado se enfermó lo hospitalizaron y quien lo fue a visitar Fischer estuvo allá acompañándolo con un respeto a nivel de tablero enemigos mortales pero a nivel humano como debe ser un apoyo y una admiración recíproca esa es la respuesta a mi atimado muchas gracias a JC por esa donación de 2 dólares y pregunta JC maestro que tan efectivo es el gambito danés yo por ejemplo para que vean lo mala que es mi memoria yo no sé que es el gambito danés así que aquí el profesor espero que me rescate si bueno es que es 4 perdón es 4 es 5 ¿verdad? es 4 y después es 3 ah vale ya mira para mi el gambito profesor déjeme ver si puedo hacer una magia voy a ver si puedo hacer una magia denme por favor un segundo si como no voy a ver profesor si aquí puedo hacer una magia uy perdón esta magia no a ver un segundito yo sé que ahora el profesor no se ve pero el profesor lo saqué un segundo pero quizás no te preocupes no te preocupes quizás para responder las preguntas puede ser muy bueno que tengamos un tablerito y yo al profesor ahora lo vuelvo a lo vuelvo a colocar no te preocupes no sé por mí lo importante es que me escuchen no no lo colocamos lo colocamos que queda mejor a ver a ver si el tablero pero en primero tengo que colocar el tablero este perdonen esta pequeña interrupción pero creo que para las preguntas va a estar muy bien que tengamos el tablero a ver porque quizás hacen preguntas más de aperturas de cosas y muchas gracias a ver muchas gracias a JC que acaba de llegar ahí una notificación ah es por los dos por los mismos dos dólares bueno muchas gracias JC de nuevo vale vamos a vamos a hacer aquí un ajuste muchas gracias al gran Luisón por ese rate y por esos 91 participantes que se suman bueno profesor para que por si no lo conoces Luisón es un creador de contenido un maestro fide sí sí lo felicito maravilloso qué forma de explicar me encanta sí 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 a todos a todos nos encanta Luisón imposible imposible que no te guste Luisón y nos acaba de hacer lo que se llama un rate muy ameno es muy ameno muy ameno profundo sí 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 es excelente Luisón nos acaba de hacer un rate profesor que para que por si no lo sabe un rate es básicamente que las personas que lo estaban viendo a él básicamente nos las nos las acaba de pasar y ahora qué alegría qué alegría más grande bueno muchas gracias al maestro así que vamos a poner aquí su cámara profesor ahí estamos uy ya va ahora esto no tengo que hacer aquí un recorte pan 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 ahí tenemos el profe y vamos a ponernos un tablerito ahora ajusto los tamaños esto lo tendría que haber preparado antes pero bueno no lo tenía pensado a veces toca improvisar un poquito y vamos a poner el tablero hay que saber improvisar en el ajedrez también es importantísimo un juego de creatividad para crear las más nuevas ideas sino cómo progresa el ajedrez claro vamos entonces a poner aquí el tablero por si acaso nos quieren hacer preguntas relacionadas a aperturas a cosas podemos responderlas también con el con el tablerito así que mire ahí lo hice profesor bueno no quedó mal ahora lo ponemos aquí maravilloso te felicito José bien ahí está bien ahí estamos entonces vamos a ponernos aquí en el tablero análisis sobre todo para tratar de responder ahí lo mejor posible las dudas y vamos a ver voy a abrir aquí también youtube vale pregunta pregunta sobre el gambito danés entonces el gambito danés profesor me dice que es esto e4 e5 d4 si la memoria no me falla e por d4 c3 e por d4 c3 entonces para mí este gambito si te lo aceptan que lo harán en muchas partidas está considerablemente bien me parece que la compensación del blanco es interesante acá hay dos formas de jugar puedes comer directamente o puedes también hacer alfil c4 alfil c4 es muy interesante y te puede dar mucho ataque si las negras no se la saben porque aquí las negras comen comen y te quedas con dos alfiles que son muy muy fuertes acá las negras tienen una refutación que es d5 alfil por y caballo f6 y ahora te atacan el alfil obviamente si quitas el alfil te cambian damas y eso no te no te conviene y ahora el blanco tiene una jugada que parece que gana que es alfil por f7 porque parece que te vas a ganar la dama de las negras pero resulta que las negras simplemente comen luego te dan este jaque y ahora esto es un ataque aquí a la descubierta de la torre y te recuperan la dama tienes que volver con la dama para por lo menos sacar el alfil y se llega a este final que es interesante es interesante para las blancas también es interesante para las negras es un final complejísimo porque el negro tiene esta mayoría y el blanco tiene esta mayoría con lo cual es un final muy desequilibrado y este tipo de variantes son muy interesantes si profesor yo recomiendo si vas a preparar gambitos el gambito escocés gambito danés cualquier gambito hay que estudiar si se quiere la naturaleza la esencia de los gambitos que significa un gambito que es lo que se percibe y un gambito normalmente es un sacrificio posicional de peón y atención y cómo tratar de refutar si tú ganas un peón en la apertura no cuesta nada devolver el peón para acelerar el desarrollo porque lo que buscan los gambitos es que tú te quedes rezagado en el desarrollo y gracias al sacrificio de peón uno o dos peones adelantarse del desarrollo y hasta producir más después un ataque fuerte entonces lo mejor es devolver material y equilibrar el desarrollo hay un libro que está en español que se llama cuestiones del ajedrez moderno de Liknitsky el libro uno de los libros favoritos de Fischer aprendió ruso para estudiar ese libro ahí hay un tema dedicado a la esencia de los gambitos que yo les recomiendo antes de ir a aplicar gambitos concretos el que vaya a estudiar ahora hablando sobre este gambito en concreto y también un poco combinándolo con lo que acaba de decir el profesor a mí me parece que las negras si no tuviesen esta jugada me gustaría más este gambito porque aquí tú con blancas tienes que comer y las negras comen con dama y ahora tienes que comer en en D4 porque no tienes realmente ninguna otra jugada útil en algún momento vas a tener que acabar comiendo ese peón y entonces llegas a una posición donde primero tienes el peón aislado y las negras además tienen un desarrollo relativamente cómodo a ver en teoría esta posición es igualdad pero me parece que es una igualdad donde las negras tienen el mejor bando de la igualdad a mí me gusta mucho con negras esta esta variante y me parece que el gambito danés puede servirte como apertura sorpresa pero si lo piensas jugar en torneos y las negras se te preparan con esto yo creo que las negras van a tener un trabajo fácil en quedarse bien en la apertura así es José el maestro más grande de gambito de la historia desde mi punto de vista Chigori sobre todo el gambito Evans el mayor experto vale la pena estudiar a esos jugadores de gambito porque ahí pues ahí están las lecciones cómo jugarlos y le repito ese libro de Isaac Lignisky creo que cuestiones o problemas del ajedrez moderno yo les recomiendo que lean ese capítulo dedicado a los gambitos el tratamiento moderno de los gambitos si eso eso es importante muy muy importante y bueno me gusta me gusta la pregunta yo creo que miren hay pocas aperturas bueno pocas no pero hay ciertas aperturas que son buenas para cualquier situación son buenas para cualquier situación son aperturas aperturas versátiles la puedes utilizar para sorprender la puedes utilizar contra un jugador que sea muy teórico contra un jugador que sea poco teórico son simplemente aperturas digamos de tier del tier más alto son aperturas muy buenas y luego hay aperturas que son situacionales por ejemplo el gambito danés para mí entraría en una apertura que si a mí un alumno me dice mira yo voy a hacerme un repertorio y voy a jugar solo gambito danés yo le digo no no hagas eso a no ser a no ser que sea jugador online por ejemplo si un jugador online que no se va a enfrentar a preparaciones etc entonces eso eso sí pero si va a ser un jugador de torneos que se le pueden preparar yo diría que esto no vale JC primero que muchas gracias JC por los 5 dólares de nuevo ya ha donado ahí bastante y tiene allí una una pregunta que es se puede jugar el caballo de rey en vez de C3 mira esto es un orden que yo veo que muy poca gente lo conoce profesor y para mí esto es un orden yo lo llamo un orden antipetrov antipetrov hay un jugador en Venezuela bastante bueno maestro Fide que se llama Luis Germán Salazar un jugador joven de mi de mi generación bueno ya ya no tan joven pero yo me siento niño todavía a un jugador de mi generación y ese jugador profesor tenía una petrov que para mí era inquebrantable o sea me jugaba petrov y no podía no podía no podía no podía y un día se me ocurrió que pasa si le hago D4 y apeón por caballo F3 y trato de jugarle mi escocesa que yo era jugador de escocesa en ese entonces y vale les voy a decir un poco lo que lo que tiene esto de de bueno lo que tiene de bueno es que no te pueden jugar la petrov esto es algo fantástico y que puedes llegar a posiciones de escocesa lo sacan de la petrov o de gambito escocés por ejemplo si te hacen esta puedes jugar alfil C4 y estás en el gambito escocés interesante y luego si te hacen alfil B4 entonces ahora esta es una jugada muy natural porque de cierta manera aprovechan que todavía tienen el peón acá y que te está controlando la casilla C3 para dar este jaque pero ahora sí que le puedes jugar estilo gambito danés con C3 eso eso es correcto ahora no tiene esta jugada se cae en posiciones después de alfil C4 después de que el blanco juega alfil C4 se cae más o menos en esquema de la de la italiana aquí no no después de alfil B4 C3 o por el alfil de la negra se retira alfil C4 y estamos en posiciones si por ejemplo esto ah bueno si es caballo mucho mejor exacto y ahí el juego de la blanca bastante cómodo si 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 esto es una posición para mi muy interesante muy muy interesante entonces este es un orden que es interesante tenemos una pregunta a ver que tenemos preguntas por los dos canales en Chesbasa hay solo 66 partidas de Filidor puede ser porque creo que en esa época las partidas no se anotaban tanto si son pocas las partidas de Filidor pero lo que las pocas que quedaron tremendo legado a Edresítico con más razón se puede estudiar no es un material inmenso pero es un material de calidad sin duda yo creo que Filidor si tiene 66 partidas pues esas 66 partidas hay que verlas como dijimos al comienzo bueno como dije yo es un jugador que yo lo subestimaba mucho y lo subestimaba por una cuestión profesor no porque no hubiese visto no porque hubiese visto sus partidas sino porque yo en mi ignorancia que lo tengo que reconocer por la época yo asumía que yo decía hace 200 hace más de 200 años no puede ser que alguien jugase posicionalmente bien pero cuando estudié las partidas de Filidor me tuve que tuve que reconocer y tuve que tragarme mis palabras porque que buen jugador posicional que era era Filidor de hecho no sé me voy a poner a hacer una selección de las partidas que que considere más didáctica de Filidor de Filidor genial eso estaría fantástico preguntan pregunta Héctor ¿cuál libro de Paul Morphy recomienda para estudiar sus partidas? ahí lo dejo profesor porque usted sabe más de libros sí hay un libro vamos a ver si la memoria me funciona de Gessa Maroxi dedicado a las partidas inmortales de perdón Gedeon Stalberg partidas inmortales de Morphy ese libro me parece maravilloso ahí lo tienen partidas inmortales de Morphy de Stalberg sí sí creo que sí si la memoria no me falla por lo menos ese es el título partidas inmortales de Morphy no sé si estará en español genial pregunta Leandro ¿qué opinas del libro de Fischer sus 60 mejores partidas? para mí es un clásico es uno de los libros que para mí hay que estudiar sí sí indudablemente indudablemente yo soy muy fan de Fischer eso lo escribió en colaboración con Larry Evans muy buenos los comentarios introductorios a la partida y luego viene Fischer con sus análisis allí hay una partida allí contra Gligori que eso es una armonía total yo creo que fue una India de Rey si mal no recuerdo estoy seguro que la conozco yo las partidas de Fischer es muy probable que la conozca tablas tablas allí y creo que está la joya de la Olimpíada del Epsi que comentamos recientemente la partida Fischer que fue tablas se entrega la torre dama G4 dama F3 y tablas allí aseguradas una partida maravillosa desde el punto de vista táctico fue impresionante una pregunta interesante me parece es una pregunta que bueno que estoy seguro que serán pocos los que estarán en ese nivel pero me pregunta José ¿qué libros recomendarías para un jugador de 2300 FIDE? mira te lo voy a mostrar porque los tengo por acá bueno yo para jugadores de 2300 todos los libros de este señor que está aquí Jacob Agarth me parece el mejor autor ahí lo tienen es mi autor favorito yo bueno yo de hecho hablo bastante con él en Facebook también sobre cosas de entrenamiento tal y yo siempre le digo que para mí él fue alguien que fue mi entrenador sin serlo de cierta forma porque creo que para un nivel alto sus libros son extraordinarios es un él es un gran maestro más o menos de 2500 2480 de ELO pero como escritor es muy bueno y bueno lo otro por supuesto las tareas que hace el profesor Hostos en la academia para más de 1600 esto estas son las tareas suyas profesor que yo las imprimo yo las imprimo y las hago para jugadores de 2300 FIDE las tareas del profesor Hostos están realmente realmente buenas y en general 2300 perdone profesor a 2300 para mí una de las cosas importantes es resolver problemas duros o sea resolver posiciones difíciles si hay un libro o una colección de libros de Mark Boresky que para jugadores de alto nivel es excelente es más en un tiempo se pensó que ese libro era el único manual para grandes maestros que existía yo sé no sé cómo será en español creo que ajedrez de élite o algo así puede ser analytical manual de Boresky no 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 ese es el manual de análisis también muy bueno por cierto excelente para trabajar para desarrollar el análisis para mí ese libro profesor no es para grandes maestros es para computadores yo creo que es el de análisis sí ese libro profesor es lo peor que yo a ver en el buen sentido es lo más difícil que yo he visto yo me ponía profesor con Daniel Pulvet que bueno es un jugador que va a ser gran maestro en cualquier momento todavía no es pero va a ser sin duda porque tiene de sobre el nivel le falta una norma y además es un jugador es un jugador que calcula muy bien o sea porque los dos podemos tener un nivel parecido pero en un punto donde él me sobrepasa es en el punto del cálculo y nos poníamos con ese libro profesor a ver una posición una hora los dos y una vez nos estábamos profesor riendo pero a carcajadas porque estuvimos una hora viendo una posición y creo que Boretsky daba cinco jugadas candidatas en la posición y no habíamos visto ni una de las cinco jugadas candidatas o sea habíamos estado una hora y no nos habíamos enterado de nada de lo que pasaba en la posición es un libro terrible el manual analítico de Boretsky es realmente difícil a ver hay otra pregunta profesor cómo se dedica al final si cómo no vale me pregunta Changuito Chess cómo saber qué partidas estudiar de un jugador cuando busco las partidas por ejemplo de Petrosian tiene tantas que no sé cuál escoger puedo responder a usted sí 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 claro sí es muy importante ir en el orden cronológico todo el sistema va evolucionando y entonces es bueno comenzar por las partidas más antiguas que jugó hasta las partidas del presente o las últimas que jugó en ese sentido es muy importante cuando cuando no tienes un plan ahora si vas a trabajar un aspecto que te va a aportar el jugador claro que uno escoge no importa ya la parte cronológica pero si es para estudiar un jugador irlo conociendo hay que ir viendo cómo va cómo fue evolucionando su estilo sí y yo creo que a ver lógicamente si buscas una base de datos te salen todas pero yo creo que una buena manera de filtrar es con los libros en los libros son partidas selectas o por ejemplo en clases por ejemplo en la academia nosotros tenemos clases de prácticamente todos estos jugadores que hemos mencionado y son partidas al final selectas y por ejemplo hay una página muy buena que se llama chess games que en chess games cuando tú buscas el nombre de un jugador o tú pones en google el nombre del jugador y chess games te va a salir el perfil de este jugador y va a salir algo que dice notable games como partidas notables del jugador y entonces creo que tiene 10 partidas cada jugador entonces tú puedes estudiarte las 10 partidas de esos jugadores aunque por lo general a mí me parece que un entrenador que te oriente y que te diga cuáles son las partidas que debes estudiar es lo mejor porque al final muchas veces los libros o las partidas notables se centran más en la belleza de la partida lo cual no está mal porque eso desarrolla nuestro amor por el ajedrez y al final es algo que hace que nos guste más el juego pero también cuando las personas ya ese amor lo tienen desarrollado es muy importante no tanto las partidas de wow qué combinación sino las partidas instructivas las partidas que estén jugadas a la perfección que sean con ideas importantes que tengas que captar ideas que puedas utilizar en muchas partidas entonces yo creo que bueno espero haber ahí dado algunas ideas sí te complemento José con lo siguiente algo que recuerdo uno de mis entrenadores ucranianos me tocaba estudiar a mí a Paul Keres formando una idea de su estilo y por supuesto le pedí el consejo cómo lo estudio cómo comienzo y él me recomendó algo interesante José que me dice averigua qué torneo jugó él de los que ganó que le fue muy bien y las partidas de ese torneo las analizas colocando siempre al tablero del lado de que eres que tú juegues ahí si quieres jugar con negra tú vas con el tablero con negra y si jugo con blanca llevas tu blanca y muy interesante escoger un torneo exitoso yo recuerdo que escogí el torneo Abro de 1938 y la verdad que disfruté y comprendí muy bien a que eres allí con ese método no tuve que buscar libros sino buscarme el como es la partida del torneo también es verdad una cosa cuando estudias partidas de jugadores ya como que eres obviamente él tiene partidas que son impresionantes bonitas pero la realidad la realidad es que cualquier partida que tú estudies de que eres aunque la haya perdido es una partida buena o sea es un nivel uno de los grandes luchadores de la historia entonces estos jugadores son importantes estos jugadores todas las partidas que jugaban eran buenas incluso aunque perdiesen la partida es una buena partida y de hecho puede ser algo provechoso analizar que pudo haber hecho mejor el jugador por qué perdió esta partida claro es interesante entonces cualquier partida que se analice en profundidad que se estudie como dice el profesor intentando adivinar las jugadas es algo es algo bueno es algo positivo más allá de que la partida acabe con un sacrificio de dama o no eso no importa lo que importa es tratar de tú comparar tu forma de pensar con la del jugador y tratar de ir captando su forma de pensar y su estilo de juego a ver vamos a buscar hay muchas preguntas profesor entonces por eso a veces voy un poco rápido porque no quiero que se me no te preocupes no te preocupes no quiero que se me vayan pone cristian solo juego puro gambito de dama y defensa carocan eso está bien o debería aprender más aperturas mira eso no tiene ningún problema lo importante es que tú te sientas cómodo y confiado y poco a poco tú puedes ir aprendiendo más aperturas pero no es como no es como una prioridad que tengas ahora no es algo que tengas que hacer inmediatamente lo importante es que comprendas muy bien las ideas de la apertura que juegas la vayas profundizando y ya por ahí pregunta si no pregúntele a Fisher con la LIDOR no la cambiaba la LIDOR contra E4 y ya bueno me quieres ganar tienes que estudiar bastante porque yo la conozco muy bien y tengo experiencia por ahí va exactamente estoy haciendo problemas de táctica en la plataforma blanca que otras cosas se pueden hacer para mejorar ese aspecto del juego para mejorar la táctica bueno yo creo que para mejorar la táctica algo importante es obviamente lo que estás haciendo está bien el problema es como lo estás haciendo o sea que quiero decir con esto que si yo me pongo aquí y busco problemas perdonen que el tablero el tablero se ve un poco un poquito descuadrado pero por ejemplo si yo me pongo a hacer esto bueno lo fallé voy al próximo voy a hacer esto bueno este lo estoy teniendo bien de suerte porque lo estoy haciendo no sé por qué lo estoy haciendo bien pero bueno por ejemplo aquí fallé y ni siquiera ni siquiera me pongo a pensar en que fallé y digo próximo entonces estoy haciendo táctica pero entre comillas estoy haciendo la táctica mal hecha o sea lo que estoy haciendo es es nada es incluso contraproducente ahora si yo por ejemplo me pongo me pongo bueno esta posición no me parece el mejor ejemplo porque estoy en hack y solamente tengo y solamente tengo dos jugadas bueno en este caso esta no la puedo hacer por esta tengo que ir aquí pero lo que les voy a decir por ejemplo si yo me pongo a hacer problemas y me pongo a pensar ¿cuál es el motivo táctico? ¿qué problema tiene la posición de mi rival? eso es lo primero ¿cuáles son las jugadas forzadas que tengo? busca los hakes las capturas las amenazas y sobre todo para mí fundamental cuando haces el problema y lo fallas entender el problema entender por qué lo fallaste y yo creo que eso es algo donde mucha gente falla en que simplemente tienen el problema mal y dicen bueno venga déjame pasar al próximo y ya está entonces yo creo que eso es lo primero ¿no? ¿sí profesor? ¿te iba a agregar? sí, no tiene que haber retroalimentación propia pues o sea ¿en qué fallé? no pasar al otro a ver si acierto el próximo eso no puede ser y lo que tú dices es correcto José buscar los motivos tácticos antes de resolver sí ¿qué amenazas están planteadas? ¿cómo las puedo evitar o neutralizar? todas esas cosas hay que planteárselas pero guiarse por los motivos tácticos ¿qué es lo que ocurre? mi rey está inseguro hay una debilidad en primera octava fila hay piezas indefensas sobrecargadas ¿qué es lo que actúa allí? ¿qué puedo aprovechar en la posición? y después ya vienen los temas los temas que atención no sé pienso yo que una buena un buen inicio a la hora de trabajar táctica es trabajar por temas o sea practicar así como el el método carpintero sobre un tema hasta que lo domine al máximo el tema por ejemplo atracción bueno muchos muchas posiciones pura atracción no importa que ya sabes el tema no importa te dedicas a buscar los motivos tácticos pero vas dominando ese tema ya cuando te sientas bien dominando ese tema entonces pasas a otro tema táctico de deviación y aplicas lo mismo todo el tiempo el mismo tema y siempre por supuesto antes de resolver ya tú sabes cuál es el tema ubicar los motivos tácticos eso es una metodología fundamental para ir desarrollando la visión táctica sí ahí tenemos bastante contenido yo tengo en mi canal bastante contenido sobre los motivos tácticos incluso tengo un curso gratis de cálculo que se llama calcula como un gran maestro parte 1 donde toco el tema de los motivos tácticos para mí los motivos tácticos fueron un descubrimiento porque yo cuando empecé a hacer táctica a mí lo que me pasaba profesor era que yo era muy bueno haciendo táctica de hecho yo me hice el libro de Reinfeld de mil y un sacrificios y yo siendo muy joven era un punto que yo los problemas los veía era muy automático como los veía y ¿qué me pasaba? que luego llegaban las partidas y no veía las combinaciones y entonces fue que me di cuenta de que en el ejercicio en el libro yo sabía que había una combinación y por eso la buscaba pero cuando llegaba la partida y no tenía no tenía algo que me dijese juegan blancas y ganan sí aquí huele a combinación aquí huele a combinación no las veía entonces allí fue donde yo llegué a los motivos tácticos entendí que hay unas señales de alarma unas señales de alerta que te dicen hola estoy aquí entonces cuando tú te acostumbras a buscar esos motivos en el entrenamiento y luego en las partidas lo tienes automatizado de haberlo entrenado 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 de repente en las partidas lo que usted lo que usted acaba de decir te huelen las combinaciones tú dices aquí me huele aquí hay algo y eso cambia mucho claro claro ayuda bastante a ver vamos a ver una pregunta hay una pregunta que me parece interesantísima y la podríamos podríamos hacer una lista pero rápida profesor solamente con nombres porque ya hemos hablado bastante de jugadores y es ¿qué ajedrecistas recomiendan estudiar en orden cronológico? podemos empezar desde desde creo que ya sabemos desde quién desde Filidor y podemos ir avanzando entonces yo como les digo primero agregaría Filidor y de segundo yo colocaría Morphe no puede faltar a Morphe correcto no puede faltar sí para mí Morphe es un indispensable y de tercero ¿a quién a quién ponemos ahí profesor? yo pondría capa blanca podríamos hacer ahí un salto de Morphe a capa blanca sí bueno pero saltamos Rubinstein o lo ponemos después ¿no? ah bueno como son contemporáneos capa blanca Rubinstein son contemporáneos Rubinstein me gusta cómo va quedando Alequine sin falta vale ¿quién más por ahí? quizás todos los campeones ¿cuántos somos? no es una lista de lo que queramos quizás todos los campeones hasta Casparo para que queramos sí 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 pues de hecho yo destacaría ahí a a Bobbini mija y tal para ir combinando juego posicional juego táctico Bobbini tal Fischer Fischer sin duda Fischer Petrosian Spassky no puede faltar Petrosian Spassky y acá bueno ya más reciente tenemos acá a Carpo Casparo y cerraría con Carlson me parece una lista buena me parece una lista buena he hecho de menos a Wolf Anderson profesor me gustan mucho sus finales para el tema de finales por los José por supuesto lo voy a poner ahí después de Fischer o después de Spassky lo pongo ok bueno entonces la lista sí porque un Anderson la lista quedó un profesor Pilidor Morphy Capablanca Rubinstein Alequín Bobbini Tal Fischer Petrosian Spassky Anderson Karpo Casparo y Carlson la veo muy bien maravilloso eso eso está bien dejar a Carlson dejar a Carlson para el final cuando hayan estudiado todos los a todos puedan estudiar a Carlson sí exactamente vamos a ver otra pregunta por ahí esperen que tenemos mucho muy activo el chat a ver ¿cómo puedo avanzar en mi elo porque llevo tiempo atorado en los 1600? para mí una cosa que necesitas hacer tiene que ser analizar tus partidas eso siempre va a ser una respuesta para el por qué no está subiendo y sobre todo si las analiza un entrenador sería muchísimo muchísimo mejor porque al final puede haber muchos jugadores que están estancados en 1600 por diferentes motivos no hay un motivo como único no hay un motivo estándar y yo creo que un entrenador te podría decir muy muy claramente lo que tienes que trabajar eso es una de las cosas que hacemos en la en la academia con los análisis de partidas con los planes de entrenamiento personalizados y para mí algo general que les va a venir bien a todos más allá de los problemas en concreto que tengan son resolver ejercicios bien resueltos como les digo pensando profundizando entendiendo estudiar bien sea clases o libros y lo tercero es jugar partidas lentas y analizarlas para mí eso es lo que para mí es la trinidad del progreso en ajedrez esas tres cosas yo creo que son la clave sí y muy importante el sistema o sea que el entrenamiento el trabajo sea constante no que un día sí después de tres días no después vuelvo no no tiene que haber una continuidad hay que allí a realizar un trabajo día a día sistemático pues porque si no de nada sirve por mucho que aprendamos eso hay que si o sea trabajar de manera constante eso es lo que quiero decir no no es por ahí pues allí no tiene que haber buscar el espacio el tiempo las condiciones de trabajo concentrarse en lo que se está haciendo por ahí le preguntan profesor que que título tiene o cuáles títulos tiene yo yo sí yo lo señalé en la en la podcast anterior yo logré en en Rusia logré en la Unión Soviética estuve cuatro años luchando por un título que se se denomina aspirante a maestro del deporte mención ajedrez tuve que jugar torneo hacerlo normas y logré allá es Elo Club dos mil trescientos veinticinco y también por supuesto me contó mucho fue mucho trabajo mucho estudio mucha preparación enfrentar constantemente maestros soviéticos maestros internacionales maestros fides total que ese es el título en mi patria Venezuela existe un título de experto nacional que también lo tengo por allí y ese es mi trabajo pero voy a recalcar lo siguiente yo bueno tenía pretensiones pues de competir buscar títulos en mi país pero una vez que regresé viendo el ambiente de mi país los talentos entre ellos por ejemplo Agascom yo tomé la decisión de dejar las competencias y dedicarme de lleno a transmitir lo que yo aprendí allá en Europa Oriental y ese es mi mi enfoque y y ya ya no busqué más género no busqué títulos sino yo lo que estoy buscando es formar gente ajedrecista que de verdad jueguen un ajedrez decente de calidad profundo esa es en realidad mi aspiración si la verdad es que por lo menos en allí en en Guarenas Guatire lo consiguió porque yo creo que antes creo que antes de mí no sé el jugador más fuerte de Guarenas Guatire profesor antes de bueno de esta generación donde estoy yo donde está Luis Moreno por ejemplo que también fue también fue alumno alumno suyo también un jugador muy muy fuerte yo creo que era una una zona de Venezuela con poca tradición relativamente ajedrecística y realmente creo que desde que llegó allí salieron muchos buenos jugadores también está Corals que también le he dado también le he dado clases clases yo ha sido campeona nacional tiene un título de maestra FIDE entonces yo creo que allí sin duda alguna sí sí que dejó muy buen trabajo hecho y bueno ahora está por ahora está por Uruguay no profesor siguiendo allí con ese con ese trabajo vale vamos a vamos a ver muchas gracias por la pregunta porque la verdad es en satisfacción que la enseñar transmitir conocimiento ese para mí es lo más importante sinceramente creo que me preparé estudié investigué precisamente para esto para poder compartir estas ideas y que decir pues en la práctica a los ajedrecistas que están buscando títulos que están buscando llegar a la maestría ajedrecística sí acá hay una pregunta que la habían canjeado por por puntos del canal los puntos del canal son profesor como una especie de dinero del canal que no es dinero real pero bueno la pregunta es ¿existe alguna metodología para revisar una partida? tengo dificultades en ello puesto que no tengo un procedimiento funcional para ello yo creo que al final depende de si te refieres a una partida tuya o a una partida de otro jugador que estés viendo pero bueno te voy a dar un poco mi opinión en los dos temas es un tema amplio como te dijeron por ahí por el chat yo tengo yo tengo algunos videos donde hablo sobre sobre ese tema y es un tema que se puede desarrollar mucho pero en resumen para mí cuando tú analizas una partida tuya propia lo más importante para mí en mi experiencia es que lo primero que hagas es anotar todo lo que pensaste en la partida para mí eso es lo más importante yo me acuerdo que yo tuve muchas épocas donde de repente hacía el análisis como más bien tratando de descubrir otras cosas lo cual también es importante y ya vamos a llegar a eso pero lo primero es que lo que tú pensaste en la partida lo tienes que apuntar lo tienes que apuntar porque cuando tú compares lo que pensaste con lo que tenías que haber pensado entonces es cuando vas a poder ver más tus fallos los puntos donde tienes deficiencias yo y no solamente vas a poder ver los puntos o las jugadas donde no no hiciste lo correcto sino que si apuntas lo que pensaste vas a poder entender el por qué no hiciste lo correcto que es algo que muchas personas no entienden muchas personas creen que lo importante es señalar el error no porque un error puede tener 10 motivos distintos una jugada mala puede ser mala porque pensaste poco tiempo la misma jugada puede ser mala porque no viste una respuesta del rival o también puede ser mala porque valoraste mal una posición una jugada mala puede ser mala por muchas razones distintas entonces si tú no apuntas lo que pensaste esa esa información tan valiosa la vas a perder y y luego respecto a las partidas de otros jugadores yo creo que lo más importante es antes de ver la jugada que hizo ir pensando tú en qué jugada harías y luego de nuevo ir comparando así que bueno esto es un resumen no es una respuesta tan extensa pero yo creo que para mí son los dos puntos más importantes sí José yo agregaría que al final del análisis partidas tanto propias como ajenas al final cuando termines ya de comentar analizar hacer un resumen indicando qué aprendiste qué te pareció interesante qué no entendiste qué consideras digno de desarrollo eso es fundamental desde mi punto de vista me parece genial eso y yo también digo también digo que lo hagan no solo con partidas de otros jugadores también con sus propias partidas como una de las cosas que yo les pido a mis alumnos claro 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 es cuando ustedes terminen de jugar su partida basándose en su percepción apunten qué cosas hicieron bien y qué cosas hicieron mal las cosas que hicieron bien para reforzarlas y que tú digas esto lo hice bien lo tengo que seguir haciendo así y las cosas que hicieron mal pues para para mejorarlas para modificarlas eso a mí también me parece un punto importantísimo y también utilizar los signos signos de admiración jugada errónea eso para mí refuerza refuerza bastante las cosas otra cosa José desde mi punto de vista hay que darle prioridad a las en cuanto a las partidas propias las partidas que se perdieron primero que todo antes de analizar las partidas que ganamos eso también es importante las partidas las partidas que pierden potencialmente tienen más errores no siempre pero potencialmente pero lo que hablamos el otro día no profesor esas partidas tienen un componente psicológico que el dolor el dolor que te causa esa partida hace que que recuerdes todo mucho mejor una pregunta interesantísima de JC que por cierto nos vuelve a donar 5 dólares muchas gracias JC no sé cuánto nos ha donado hoy profesor pero ha hecho gracias JC ha hecho hay bastantes donaciones dice para practicar y resolver ejercicios es mejor con un tablero físico o en la computadora yo aquí mi respuesta sería depende ¿qué quieres hacer tú ir a jugar torneos o quieres jugar por ejemplo ajedrez online si quieres jugar ajedrez online yo te diría que en la computadora si quieres ir a jugar torneos pues no cabe duda de que el tablero físico porque uno de los componentes que tú entrenas allí es el componente de la visión la visión es diferente en el tablero físico y es diferente en es diferente en el tablero físico a la computadora entonces depende JC de que quieras hacer si tú quieres hacer las dos yo lo que te recomiendo es que hagas un mixto y que hagas algunas cosas en el ordenador y otras cosas en el tablero físico creo que hoy en día es medio imposible no utilizar el ordenador creo que es una herramienta muy muy buena pero también tenemos que hacer parte de nuestro entrenamiento en el tablero físico yo por ejemplo cuando hago las las tareas del profesor Hostos yo me pongo con el tablero físico que el tablero ahora mismo no lo ven pero lo tengo por ahí lo tengo ahí atrás bueno tiene algo encima pero yo me voy ahí para la sala y me pongo con el tablero a resolver las posiciones allí porque yo creo que hay que combinar hay que combinar un poco las dos cosas es algo hasta sano miren en un mundo donde las personas están así todo el día es hasta algo bueno ponerte con tu tablero de maderita con tu libro y sentarte a pensar es algo que te va a hacer mucho bien de verdad sí José agrego lo siguiente que en cuanto al tablero físico si en el torneo se va a jugar con un tablero Stoughton 6 en tu casa el entrenamiento debe ser un Stoughton 5 o 4 que sean piezas más pequeñas el tablero físico de entrenamiento en casa debe ser más pequeña las piezas las casillas de manera tal que cuando vayas al torneo no vas a tener la visión se te va a ir como que lo abarcas todo muy importante sí eso me acuerdo que me lo había recomendado en cambio hace sí sí eso fue esto es algo que aprendí de los señores allá y entrenadores ucranianos muy importante y no al revés cuidado que vas a jugar con un Stoughton 5 un torneo y entrenas con un Stoughton 6 malísimo porque vas a ver el tablero muy pequeño a la hora del torneo se te va te va a afectar la parte de visualización eso es un punto interesantísimo claro tiene mucho sentido al final la visualización se hace más más fácil con el tablero grande entonces si te preparas con uno más pequeño estás entrenando en unas circunstancias más difíciles y al final cuando tengas el tablero lo ves todo un poco más claro sí sí da esa sensación de que compartas todo una maravilla sí a ver aquí hay una pregunta interesante que yo la voy a responder un poco dependiendo del nivel dice ¿usted cree que es mejor aprender y pulir un par de aperturas de blancas como por ejemplo Gambito Dama y Catalana y de negras por ejemplo Petrov Siciliana y Ortodoxa a ver esto lo voy a decir dependiendo del nivel del jugador del tipo de de ajedrez que quieras jugar si se quiere centrar más en el online o en el presencial en el presencial hay un componente importante que son las preparaciones que te pueden hacer tus rivales entonces para mí el punto ideal digamos el punto ya de gran maestro o de jugador de élite es tener aperturas muy sólidas muy correctas muy buenas bien preparadas y tener un montón de basurilla de aperturas secundarias con trucos con peligro como sorpresas un montón y bueno basurilla no me refiero a que sean malas aperturas pero por por ponerles un ejemplo de esto yo de repente tengo como apertura principal ahora la reti con blancas que es una apertura que yo se la puedo jugar a quien sea y no me importa que se prepare o sea ya se podrá preparar lo que quiera pero esto es inquebrantable esto es sólido es una apertura de toda la vida no esto es una apertura absolutamente inquebrantable y luego por ejemplo el otro día en un torneo en una partida yo utilicé una apertura que por cierto la estoy dando ahora en un curso que es el Gambito Evans por ejemplo una apertura de un día una apertura de una partida y bueno tienes que tener aperturas con las que te casas y luego tienes aperturas que son amantes amantes ¿no? o sea el Gambito Evans es eso es una apertura de un día ya la juegas un día y se acabó y luego para alguien que de repente está empezando para mí lo fundamental es que tengan unas aperturas sólidas correctas y que las puedan utilizar siempre cuando estás empezando eso tiene que ser la prioridad no 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 las aperturas así de trucos simplemente ¿qué opina usted profesor allí al respecto? estoy de acuerdo está bien son tus consejos tu experiencia excelente José te apoyo vale vamos a ver otra pregunta de hecho José disculpa José recordando yo siempre en los planes de entrenamiento que hacía presencial allá en Guarenas Guatira en Venezuela siempre le preguntaba que juega contra D4 que juega contra D4 que juega con blanca entonces escogíamos pues dos con negras y dos con blanca para comenzar dos sistemas con blancas dos aperturas y dos defensas con negras una contra D4 y otra contra D4 pregunta ahí dice RJC Software dice soy Raúl saludos a Raúl ¿cuántas aperturas es recomendable saber? bueno el profesor ya lo acaba de decir a mí para empezar me parece que dos es una cantidad bastante apropiada que no sea tan fácil prepararse contra ti y yo creo que hoy en día es más fácil que antes aprender las aperturas creo que es más fácil así que podrían empezar con dos y tenerlas por un buen tiempo y luego como les digo empiezan a estudiar cositas ahí que puedan utilizar para sorprender hay mucha aprovecho José un consejo importante en lo que estás diciendo en esas aperturas que estás preparando que quieres preparar dos por ejemplo es muy importante que tengas por lo menos una base de 10 partidas modelo que tú las puedas reproducir constantemente no importa cuantas veces las reproduzcas tratando de captar ideas y así te mantiene y por supuesto vas estudiando pues variantes los planes pero por lo menos tener una base de unas 10 partidas modelo propongo pueden ser un poquito más 15 según el caso y estarla reproduciendo constantemente así tu apertura o tu sistema se te hace más familiar y lo mejor es irse a planes en Jet Bay que ahí te da quiénes la juegan más quiénes son especialistas en cada línea que es interesante en Jet Bay en ese sentido lo uso yo para precisamente seleccionar partidas modelo de diferentes rang porque están clasificadas por grandes maestros y jugadores menos fuertes pero bueno tú escoges lo que te gusta y mantienes tu base allí de partida de la familia que yo llamo hay hay una pregunta que se la hacen a usted profesor y es cómo se inventan los problemas o sea supongo que se refiere a cómo saca por ejemplo los problemas de las tareas porque yo creo que él cree que los inventa pero no son inventos son partidas no, no eso no son partidas o estudios partidas y yo lo que tengo es he ido recopilando una buena base de información tengo las fuentes rusas fuentes en inglés en español o sea tengo de dónde sacar información el trabajo es clasificar por ejemplo seleccionar de las fuentes cuáles son estratégicas planes cuáles son netamente tácticas los finales también hacer una selección hay fuentes que me dan los niveles entonces me ayuda también estos son para nivel elevado bueno entonces ya yo voy clasificando eso pero no le voy a negar me ayuda mucho la fuente que tengo ucraniana fuente rusa más la fuente que tengo en español es una gran ayuda mucha información ahí yo también ahí a veces lo que hago cuando quiero sacar problemas es que me pongo a ver partidas pero para esto hay que tener un cierto orden tú tienes que tener bases creadas esto sobre todo se lo digo a los entrenadores que quieran profundizar en crear también su propio su propio material yo lo que hago es que bueno tengo bases creadas con diferentes temas y yo me pongo a ver partidas partidas cualquier partida me pongo a reproducir partidas de grandes maestros de jugadores de 2400 de 2500 trato de que las partidas sean comentadas porque porque eso me facilita mucho cuando veo una jugada con signo de admiración por ejemplo una jugada que llame la atención y entonces lo que voy haciendo es que voy metiendo esas partidas en la base que corresponda esa posición uy profesor como que se le fue la la cámara al profesor se le cayó se le cayó por eso se ve ahora ahora se ve así bueno vamos a esperar a que se vuelva ahora se volverá a sumar seguramente ahora creo que ya está profesor hola hola ahora no se le escucha ya ahora creo que sí a ver aló aló perfecto José me escuchan perfecto perfecto me escucha José sí sí perfecto ok José muy bien entonces una cosa que hago es busco una jugada que tenga signo de admiración trato de pensar en qué tipo de problema la podría categorizar y por supuesto finalmente la reviso siempre con el módulo no no siempre le hago del todo caso al módulo sobre todo en problemas de estrategia cuando la jugada es igualdad y todas las demás jugadas es igualdad hay jugadas que el módulo da igualdad y se puede ver claramente que son jugadas malas humanamente hablando y hay otras jugadas que de repente el módulo también da igualdad pero se puede ver que es una jugada buena humanamente hablando entonces no no es que el módulo no es que lo que diga el módulo sea sagrado para mí en una posición estratégica donde si es más o menos sagrado es en una posición de finales o de táctica ahí es bueno sagrado lo que diga el módulo y bueno eso es un poco lo que yo intento cuando busco recopilar posiciones tenemos una pregunta ahí profesor interesante también se la hago para que usted la responda ¿cuál será cuál sería el primer libro que debería leer? oye está creo que hay algunos problemas de conexión bueno parece que hay algunos problemitas aquí vamos a esperar a ver si aló aló hola 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 por acá a veces se pone como lento aquí estoy aquí ahí está ahí está ahí está ahora va bien sí extraño sí yo tengo un libro que siempre recomiendo tal vez por experiencia propia yo gracias a ese libro me enamoré del ajedrez empecé a comprenderlo y es un libro que se llama ajedrez lógico jugada jugada de yvin chernet ese libro para el que está comenzando que te explica todo cómo se debe jugar la apertura hay fases de medio juego finales partidas de capa blanca de rubinstein bueno eso es una maravilla aperturas de con el peón rey y luego vienen las aperturas del peón dama total que te explica por qué de la jugada yo pienso que ese es un buen inicio para para cualquier ajedrecista ajedrez lógico jugada a jugar y vince fue mi primer libro ese creo que tiene 31 o 33 partidas no me acuerdo exactamente 33 jose 33 partidas perfectamente explicadas obviamente no son comentarios no es no es el libro de mis geniales predecesores de kasparov que te mete variantes cosas es un libro que está pensado en entender la idea básica de las jugadas y está muy bien ese libro para comenzar así que ahí lo tienen ajedrez lógico de irvin chernet y hay alguna plataforma programa para practicar con el módulo o registrar nuestras partidas como una base de datos para guardar las líneas de de estudio a ver ángel hay un sitio donde lo puedes hacer perfectamente está muy bien pero pero no lo puedo decir así que le voy a pedir a alguien del chat que te le voy a pedir a alguien del chat que te responda los del chat los del chat me van a entender por qué estoy diciendo esto le voy a pedir a alguien del chat que te lo diga y y si por ejemplo también en chessbase se puede hacer pero es un sitio es un sitio que es gratis y es una página web que no puedo decir pero sí bueno parece que a ver parece que más o menos ya hemos respondido las dudas entonces igual nos queda pendiente hacer otro día profesor de nuevo está una charla porque todavía quedó pendiente quedaron pendientes algunos jugadores por hablar y y además queda el tema que no le gusta mucha gente la defensa el tema de la defensa que en general a nadie a nadie le gusta tener que hacerlo pero cuando lo tenemos que hacer es tan importante como el ataque tan importante como el ataque así que no hay que no hay que descuidarlo y y bueno profesor ha sido ha sido un placer tenerlo por aquí bueno una alegría muy grande una satisfacción inmensa compartir contigo tus conocimientos ese bueno ese intercambio de ideas esa esa pregunta de de nuestros oyentes pupilos bueno una alegría una fiesta hedrecística para mí muchas gracias ha sido ha sido un placer de verdad y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando y bueno me gusta mucho que bueno en un mundo donde ahora lo que más se busca es un ajedrez superficial rápido yo no yo no quiero que se pierda la la esencia del juego la parte la parte artística yo creo que también eso eso bueno no solo no solo la parte artística sino la parte de de jugar ajedrez bien de jugar un ajedrez profundo yo quiero que eso es algo que se siga apreciando y creo que es de lo que hacemos ahí en la en la academia y por eso también traemos este tipo de contenido porque a pesar de que sabemos que no es a veces no es siempre el contenido más popular a mí me interesa mucho que llegue a las personas correctas verdad que son todos los que están aquí escuchando así es así es mi saludo muchas gracias por todo sí bueno hay que decir que hemos tenido bastantes espectadores hoy ahora estamos con 165 y hemos estado por ahí profesor con 200 espectadores así que bueno yo creo que es algo importante que también todos los espectadores lo tienen que también transmitir a otras personas que no se pierda esa esencia del ajedrez del ajedrez profundo del ajedrez sin módulo del ajedrez de libros esa esencia no hay que dejar que se pierda y eso eso es algo de lo que nosotros estamos aquí intentando así que bueno un fuerte abrazo a todos y de nuevo agradecer al profesor bueno gracias a ti José gracias por la invitación bueno hasta luego saludos